El Bar Caracol Diego Rueda El Bar Caracol Hoy muchos temas La liga en Colombia tiene de todo equipos en gran nivel como Deportivo Pereira y Equidad y ahí muy cerquita en muy buena campaña Santa Fe y Deportes Tolima Los tres históricos de más hinchada atraviesan difícil momento Nacional Millonarios y América a pesar de que América ganó y toma un pequeño respiro Millonarios su quinta derrota Nacional ya ocho fechas que no gana el equipo de Antioquia Mucho estaba pasando en el nivel deportivo Se cayeron Millonarios y Nacional que hace un año estaban a punto de llegar a disputar la final de la liga en Colombia Gran trabajo cumple el Bucaramanga en defensa no le hacen sino tres goles en el campeonato en techo para Equidad dos Cali y cero asistieron dos mil quinientos ochenta y dos espectadores dato de Fafapá en Manizales veintisiete mil aficionados que bueno que la gente esté regresando a unos estadios para ver por ejemplo a Dairo Moreno y ya sus doscientos veinticuatro goles pronto llegará el doscientos veinticinco y ya tenemos más adelante un dato que suministrábamos de los últimos diez años a esto está comenzando Santa Fe marca su mejor promedio de asistencia desde el dos mil diez el mejor promedio según las estadísticas que se han venido ya llevando está en mil novecientos ochenta y tres y ochenta y cuatro con veinticuatro mil aficionados pasaron cuarenta años Don Steven Arce ¿Cómo le ha ido Steven? ¿Cómo le va Diego? Un saludo cordial especial a toda la gente a mis compañeros y a los que nos oyen y nos ven en Facebook y en YouTube siempre buscando Caracol Radio ahí nos encuentran para que interactúen con nosotros no solamente van a poder ver sino también enviar sus mensajes en el chat que está activo Diego me gustó mucho el partido para mí vi mucho fútbol pero el mejor partido de la jornada sin duda fue Tolima Medellín para mí Ah pensé que me iba a decir Liverpool Manchester City Ah no sí pero pues es que eso es otro Otro nivel Sí otro bolengo otra raza Un universo paralelo En el multiverso Multiverso No eso es otra cosa aquí me gustó mucho el de Tolima Medellín pero me encantó el de Patriotas y Pereira porque a pesar de que ganó Porque lo suspendieron Bueno hasta donde el fútbol de nuestro es tan loco Un equipo sin hinchas y unos hinchas los sin suspender Bueno sí es chistoso eso pero hasta donde se jugó me pareció un partido súper intenso bueno por ejemplo estaban reclamando hablando de ese partido de Liverpool y del City estaban reclamando intensidad me pareció que en ese partido de Patriotas y del Pereira hubo full intensidad me gustó mucho la manera en que asumieron los dos equipos del partido obviamente el Pereira pero sí lástima que se hubiera que se hubiera suspendido porque me pareció que futbolísticamente obviando ese tema de la suspensión se vio buen fútbol en ese partido Hoy le preguntamos a Dito Lemos que es nuestro compañero o colega en Inglaterra que trabaja allá y nos decía hoy no hay ningún escándalo aquí por todas las jugadas que se presentaron ya eso quedó para nosotros en el pasado Pero era penalti Para mí sí Ahora lo discutimos pero sí nos dejó claro el gol del City el trabajo que se hace y mirando al rival como Liverpool no pone un jugador en el primer palo ahí le cobraron ni a qué fue sacando al defensor que estaba más cerca para que llegara Stonks desde atrás yo no me había dado cuenta de eso Liverpool no pone hombre en el primer palo en los cobros de tiro de esquina vamos a ver si ahora le quedó como enseñanza ¿Cómo le ha ido Don Gabriel? Un saludo Don Diego un saludo para Steven para todos los compañeros y para todos los navegantes y oyentes de El Bar Caracol Si le quieren dar palo a Gabriel pueden escribir ¿Por qué? ¿Por qué me coge así? ¿Por qué no dice a sus fans? Si quieren hablar saludar Mire yo creo que va a ser una obviedad pero es que el hecho de la jornada fue el gol de Dairon y no solamente porque iguala el récord sino porque le salió un golazo entonces definitivamente por más de que haya líder nuevo por más de que haya la rebelión de los chicos por más que haya la crisis de los grandes no el hecho de la jornada indiscutiblemente es el gol de Dairon Moreno con sus 224 anotaciones que iguala el récord aunque por ahí como lo estaba diciendo mi compañero del periódico El Tiempo Orlando Asensio le cuentan un gol que era fuera de lugar y ahí lo han publicado un partido contra el Tolima donde remata Dairon jugando con millonarios en Bogotá la pelota pega en el palo sale hacia el frente del arco y el arquero Anthony Silva la mete con la espalda pero está contado oficialmente en planilla como gol de Dairon y ante eso después del golazo de ayer bienvenido abrazo y hay que esperar que venga Dairon a romper el récord con el 225 en el fútbol colombiano y para integrar toda la mesa vio Steven lo de Karol G que va a tener su imagen en la camiseta del Barcelona en el clásico ante el Real Madrid del 21 de abril usted sabe que otros artistas pasaron por ahí los Rolling Stones la lengua de los Rolling Stones estuvo ahí el año pasado en un clásico imagínese usted después de los Rolling Stones seguir su marca la de Karol G que ha construido con tanta dedicación un orgullo Diego una pregunta usted que sabe de esa vaina hermano Steven ese corazón con alambres de púas que significa tiene usted la explicación o la buscamos en el Google no tiene ninguna explicación porque le pareció bonito igual que Faye tiene sus muñecos también cada uno tiene su símbolo de marca vea usted pues aquí nuestros compañeros aquí productores los Danieles nos envían la imagen del gol de Daido Moreno del día de millonarios ante el Tolima el que está diciendo y la verdad no es gol de Daido es autogol es autogol usted no me cree a mí no no usted solamente me trae aquí para hucharme la gente y decir que no me cree lo que pasa es que estaba mirando ese gol de Camilo Pinto Diego pero ya se está contado ya se cuenta eso ya no lo va a echar nadie para atrás y son dieciséis que le ha marcado al deporte Tolima Daero Moreno su rival favorito con la camiseta que sea hay una buena noticia hace pocos minutos se confirma la clasificación de Ingrid Valencia a sus terceros Juegos Olímpicos estaba en la participación en el Preolímpico precisamente acaba de vencer y lo otro pues Tolima sí numericamente muy bien pero dejó algunas dudas sobre todo ante el Deportivo Independiente Medellín y con los jugadores lesionados muy bien apague ese celular Gabriel usted sabe como las personas que van manejando el vehículo y están mirando ese celular no hay problema es que pensé que lo había apagado que peligro cuando uno maneja mirando el celular eso no se puede hacer don Fabián Vargas ¿cómo está Fabián? hola Diego gran tarde para usted para mis compañeros para la gente que nos acompaña bien quería aportar otro partido interesante que hubo el fin de semana y fue el Boca Racing donde Juan Perkins marcó gol muy buen partido y si me permite el Independiente River también estuvo muy bueno donde Miguel Ángel Borja volvió a marcar gol y sigue enrachado en Argentina y otro partido lo que pasa es que son van muy pegados entonces la gente se decidía por ver el de Liverpool City el Aston Villa Tottenham parejo el primer tiempo 2-0 termina ganando el Tottenham pero fue un muy buen partido también para ver en cambio el del Real Madrid que termina goleando no fue tan bueno el del Barcelona el golazo el golazo de de Yamil porque lo demás no y mañana tenemos Champions aquí en Caracol mañana va Barcelona Nápoli y Arsenal Porto hasta ahora están empatados los dos porque son aquí pero tenemos Barcelona Napoli y el otro es Arsenal que tiene desventaja de 1-0 con Porto don Giovanni Cárdenas como está Giovanni bien bastante bien Diego un abrazo para todos si de goles se trata el que hizo Carlos Vaca a Águila Rionegro un verdadero golazo si lo vamos a empezar a meter en los goles de Dayro el de Jason Guzmán y demás colazo el de Carlos Vaca entre otras cosas porque Junior jugadas 11 fechas no ha salido del grupo de los 8 en 4 ocasiones fue líder en la segunda fecha fue cuarto clasificado en la séptima fecha fue segundo novena fecha fue quinto décima fecha quinto y undécima fecha quinto es decir el equipo se ha sostenido dentro de los 8 como corresponde a raíz de las lesiones y las fracturas de Fabián Cantillo de Rafa Pérez tiene nómina para sostenerse y tiene nómina para sostenerse ha hecho lo que tiene que hacer por eso le digo ha hecho lo que tiene que hacer y por eso lo ponderamos porque si Arturo Reyes hubiese perdido 6 partidos en línea como gamero Dios mío ya hoy no estuviera en el Junior seguramente no seguramente oiga Diego el golazo también antes de la de ese punzonazo del señor de Barranquilla el golazo de Faber Hill del Deportivo Pereira también es un muy buen gol el esquiva al arquero el amague es espectacular yo vuelvo y digo por ejemplo en el tema no pero saludemos primero a José Alberto para integrar toda la mesa y hablar de los equipos los que están arriba y los que están abajo porque nosotros siempre hacemos lo mismo los de crisis sí pero también hay que destacar como el Pereira los de arriba el Pereira y equidad para mí hoy el equipo que más me gusta ver jugar es equidad yo por ejemplo voy a irlo a ver me gusta mucho el Pereira juega muy bien pero Diego el descenso el descenso se puso está emocionante pues no ve que Millonarios lo empujó eso se puso buenísimo con las derrotas de Millonarios con los del descenso sí señor no el descenso está espectacular con un Cali uy lo del Cali fue terrible decidieron el viernes a cara de la pava y entre sábado y domingo cambiaron la decisión yo no sé cómo el profesor Jaime de la pava aguanta tanto qué comunicado tan falso no 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 y sacar comunicados cuando uno no ha estado con esa decisión no lo saca tabla del descenso para ir con José Alberto Patriota 045 oiga difícil para Patriotas al único equipo que Patriotas le ha ganado es a Millonarios no simplemente es que ahí está pero yo digo que el descenso se puso bueno Jaguares tiene en el promedio 1 07 y Fortaleza y Deportivo Cali 1 09 Fortaleza que había arrancado como una tromba ya entró en el sistema de la pelea por salvar la categoría a mí sí me haría mucha tristeza que el Deportivo Cali se cayera ojalá no Don José Alberto ¿cómo está? Bien ni siquiera regular Diego aquí estamos precisamente analizando que están estos dos equipos fuera del grupo de los ocho Cali en la décima posición pero no está tan lejos con 14 puntos está a 2 del octavo no me gusta ver el octavo pero es que no puedo hacer otras cuentas un poquito más arriba pero es un octavo con un partido menos ¿no? ojo José Alberto sí está a 3 del séptimo que es Bucaramanga con 17 y con partido menos y América ha puesto 13 con 12 puntos a 4 del octavo recobró algo de credibilidad digamos por lo menos desde el punto de vista resultado aunque su fútbol todavía no llena del todo pero bueno un partido bravo con 10 José Alberto lo he hecho en el segundo tiempo un partido que tenía que ganar ayer lo comentábamos el primer tiempo fue de bostezo para los dos con una propuesta ofensiva pobrísima de parte de los dos y ayer le decía yo en el segundo tiempo supo gestionar aquello del hombre menos hizo algunas variantes los cambios funcionarios y por supuesto que funcionó y entonces ganó el partido tuvo además la capacidad de reponerse a esa expulsión de Ibarbo cierto con un hombre menos pues hizo de tripas corazón que ya había hecho incluso con nueve algo parecido el otro día en otro partido donde reacciona entonces Graterol al final del partido en la conferencia de prensa habla de eso habla del carácter habla de lo actitudinal que está acompañando al equipo y que están echando mano precisamente en momentos de crisis y le alcanzó y le alcanzó y hay que reconocer que el segundo tiempo fue bien manejado y lo sacaron y ganaron porque tenían que ganar o si no hoy estábamos hablando de otra cosa sí pero mire que todos y nos empezamos a desesperar ¿qué pasó don Sebastián Vargas? estamos pendientes don Diego de terminar la pelea de Yuvergen Martínez como diría Eugenio Yuvergen usted es insoportable ¿no Diego? está terrible hoy ¿qué le pasa? le dice así como diría Eugenio sabelo todo como diría Eugenio y creo que es Yuvergen es Yuvergen claro pero Eugenio le dice Yuvergen y lo ha hecho así los dos primeros asaltos fueron para Alejandro claro de de Cuba vamos a ver en estos 40 segundos aquí expliquemos Vargasel ¿qué gane? ¿qué pasa? va a los Juegos Olímpicos estos son cuartos de final los semifinalistas clasifican de manera automática París 2024 ya lo hizo sobre la una y media Ingrid Valencia y el que pierda tiene una nueva oportunidad en mayo si no me falla la memoria en un nuevo torneo clasificatorio hoy Colombia tiene cuatro opciones ya la primera clasificó Ingrid Valencia Yuvergen está peleando a las 3 y 20 lo hace Gilmar González en 57 kilogramos y a las 4 de la tarde Juan Diego Ortiz ya Colombia tiene 38 cupos y Yuvergen está a la ofensiva tiene contra las cuerdas al cubano claro sabe que va perdiendo y le está y ha conectado muy buenos golpes en este asalto fue mal juzgado en el segundo mereció pero eso en el boxeo colombiano siempre perdemos por robo pero en una pelea en unos olímpicos hace poco no pues también fue Yuvergen pero es que por eso le digo que en Colombia o el coreano sí que luego se lo encigna de ruedas el problema es que en Colombia siempre perdemos por robo en el boxeador lo que pasa es que ahí hay que marcar es decir el boxeador no puede ir a una competencia esta y quedarse y que voy a esperar hay que tratar de conectar de hacer puntos cada golpe es un punto cada golpe es un punto ya ha terminado la pelea vamos a ver esperemos la decisión y nos cuenta Vargas sí señor acá estamos bueno para hablar de la fecha sí equidad juega bien bien ya no pega tanto ya no pega y ya no quema tanto tiempo aunque en Colombia todos los equipos queman tiempo salió el dato de Liverpool City 69 minutos y aquí somos felices cuando hemos 54 sin embargo tenemos mejor promedio de tiempo Diego de juego en movimiento que la liga argentina por ejemplo sí aunque equidad en el segundo tiempo terminó jugando a la equidad antigua es que nunca se le ha olvidado pegar ganó el cubano Vargas sí ganó Alejandro claro el cubano 51 kilogramos cuartos de final hombres 3 por 1 fue la decisión fue dividida en este caso de los jueces y Juvergen tendrá que esperar próximamente para buscar su cupo en París 2024 había 4 cartas hoy ya una en París y una derrota nos quedan 2 les estaremos contando en el bar Gilmar González 3 y 20 57 kilogramos contra el chino Ping Liu listo usted me decía ahorita que equidad ya no pega tanto el equipo que más faltas tiene hoy en la liga colombiana 20-24 es Alianza 150 ajá ¿sabe cuál es el segundo? ¿quién? la equidad 145 las mismas del Medellín y tercero que es un cuarto real millonarios con 141 pero todos están muy pegaditos yo recuerdo que equidad era para mí ha dejado mucho de pegar y juega muy bien le ha ganado a todos con solvencia y con categoría no lo vamos a demeritar no 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 porque para mí por ejemplo decir que Junior siempre ha estado entre los 8 pues eso no es nada eso no es ningún elogio por eso yo le dije eso es una obligación lo de millonarios nacionales de América estar fuera de los 8 es terrible es terrible por eso le decía yo a Giovanni Diego que el Junior está haciendo lo que le corresponde estar dentro de los 8 pero mire si estuviera fuera entonces no fuera el gran logro la gran meta obviamente no claro la gran meta de millonarios este semestre es la copa pero no puede quedar fuera de los 8 eso no no es aceptable en millonarios que vaya a quedar fuera de los 8 además está ahogando mucho para eso mire y hay una cosa hay una cosa hay una cosa que hay que tener en cuenta entonces dicen no es que América por ejemplo venía sin ganar en 6 partidos ganó 1 y quedó a 3 del octavo no la cuenta no se hace así la cuenta es una maratón de puntos claro lo que falta no podemos bajar un número para mí por ejemplo América en 2 fechas tiene 18 ojalá entonces hay que ganar los partidos ganó Farías el partido joven lo felicito pero buen planteamiento hay que reconocerle algo como esos que ganan las competencias de Fabián no 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 pero sobre sobre ese tema porque me parece y vamos a hablar de nacional también me parece súper oportuno es a ver ganó el América pero devolverle la confianza al hincha del trabajo técnico falta claro pero le voy a decir una cosa con dos victorias ya la tiene que aproveche que aproveche no usted cree que el hincha de América está en medio el equipo eso es muy sencillo además porque con una victoria más no se va a meter con una victoria más no se va a meter pero con dos seguidas así como dice Diego que fue lo que le pasó al Junior en la liga pasada Junior venía colgado se metió con tres seguidas y salió campeón si los demás no suman porque si los demás suman va a quedar igual dependiendo también del resultado el tema es que América desde que ascendió tiene una pendiente muy grande y esa pendiente es al menos figurar medianamente internacionalmente y te elimina alianza esa manchita al técnico no le va a quitar ganando despacio sí pero entonces ahora como tiene esa mancha entonces no jugamos más saquemos a la América del campeonato en qué momento lo dije yo ya pasó no estoy diciendo eso acabemos el campeonato retiramos a la América quedó en estado de shock quedó golpeado no se puede levantar ¿quién lo dijo? no yo estoy diciendo una cosa acá tiene una mancha esa mancha le impide volver a jugar al fútbol entonces hermano pues hay que seguir la vida sigue entonces la vida sigue como la vida sigue mete dos partidos y usted va a quedar con el dolor en el alma de la mancha que le quedó a la América pero si se gana dos partidos el equipo va a recuperar de todas maneras calma don Esteban mire y otro detalle yo no he dicho nada de lo que usted ha dicho no entonces eso no puede ser dijo que quedó con una mancha otro detalle es verdad bueno don Gabriel León y otro detalle no de ninguna manera podemos seguir justificando que porque los equipos de América en Brasil por ejemplo tienen mucho billete nosotros no podemos irles a pelear yo en esa no entro porque entonces renunciemos a los cupos de Copa Libertadores digamos no es que Brasil tiene mucho billete y no participemos porque Brasil tiene mucha plata Diego no yo lo que creo es que no podemos vender falsas ilusiones eso es diferente como Fabián pero es que cuando no han tenido plata porque es que desde la época que nosotros participábamos ellos tenían mucho más dinero y poder adquisitivo que los equipos colombianos siempre y nosotros participamos en los 80 no en los 80 tenemos plata más en los 90 y en los 2000 en los 2000 y en los 2000 no y yo te lo puedo justificar con que el equipo donde yo jugaba estaba en la lista Clinton no tenían dinero no tenían ni siquiera ni siquiera cuentas Gabriel y nosotros con un proceso que venía desde abajo que venía con jugadores formados en la cantera con otros de experiencia pero que tampoco eran tan grandes de haber jugado en el exterior o cosas así pero con un muy buen trabajo y un muy buen planteamiento hay que pelear nuestra obligación mínima era estar en octavos o cuartos no vamos a vender tampoco pero hay que pelear Gabriel claro pues todos vamos a jugar para ganar pero no vamos a decir entonces tenemos la obligación de ser campeones vamos a ser semifinalistas pero tampoco hay que decir que ganan mucha plata ya no participemos nadie ha dicho eso hay que decir hagamos lo que podamos ya sabemos que hay equipos chiquitos que se han metido a la final como el Caldas como el Grecia como Pereira el año pasado eso me parece un conformismo todas las veces decir que los brasileños ya fuimos a hogar y nos eliminaron yo en esa no me entro ni me pego ese conformismo es lo que nos está haciendo equipos cada día de más bajo nivel hay que pedirles vendieron a Bragantino acá en Colombia como si como si fuera el super equipo a Fluminense o a Flamengo y yo le veo mucha plata pero no lo veo Fabián en los super equipos pero Bragantino si era un equipo más que Águilas usted pone Bragantino América usted dice Bragantino América usted dice no tal vez no se le peleó igual a ver joven Steven y le damos la palabra también a las ciudades el tema Diego es que hasta ahora solamente Águila estuvo rival brasileño todavía digamos ese balance ahora nos han eliminado Sao Pablo Fluminense a Millonarios le han tocado unos rivales durísimos de Brasil exacto Fluminense pero a mí me parece más vergonzoso que uno lo elimine Alianza Petrolera siendo uno América no juega más América no juega más América pero en eso tiene razón Steven lo de América dejándose eliminar por Alianza fue fatal fue fatal y a Nacional que lo eliminara Nacional de Paraguay fatal fatal eso no lo vamos por eso no venimos aquí ahora a decir no participemos ya la Di Mayor y la Federación Alistán Carta para renunciar a los grupos de Copa Libertadores porque los equipos de otros países tienen mucho billete Pinto iba a agregar algo no Diego yo estoy de acuerdo con eso que usted menciona pero una cosa es el optimismo una cosa es que uno sepa que hay que competir pero realmente tenemos las herramientas tenemos las herramientas para afrontar o enfrentar a un River en una Libertadores para en una suave River no es nada del otro mundo Pinto pero era quien enfrentó el año pasado Camus entonces tenemos una regla de tres cuando Nacional en las dos veces que quedó campeón cuando América llegó tantas veces a las finales tenían super nóminas cuando Once Caldas no tanto entonces cuál es la vez a usted no le parece buena la nómina del Tolima y fracaso haber quedado eliminado ante el Medellín pero totalmente un fracaso del deporte yo sí por ejemplo no le tengo miedo que se juegue contra Riven y contra Boca este Boca de hoy Fabián está a años luz de lo que era en la época de Carlos Bianchi pero es que por eso yo lo saqué a colación ahorita contra Pereira contra quien había jugado jugó contra Boca pero no jugó contra la historia de Boca sino los jugadores pero a ustedes le da tranquilidad a este millonarios de ahora que va a afrontar la fase de grupos con todas las lesiones o este Junior de Barranquilla que hace tres fechas tenía un altibaja pero yo le pregunté desde el principio era una nómina corta corta no estaba planificada para jugar torneo internacional y Junior para qué se aromóyó y yo consulté a la gente de los dueños de Junior y nos dijeron y Arturo Reyes nuestra meta es semifinal llegar a los cuatro mejores de Libertadores le metieron todo ese billete para quedar eliminados en primera ronda no no le metieron el dinero y somos reales porque el equipo primero necesita pasar de este grupo de Copa Libertadores como yo soy uno de los primeros que criticaré si el equipo no avanza es que hay un dinero enorme invertido el equipo tiene que pasar la fase de grupo tiene que llegar a cuartos de final y mínimo a partir de ahí competir si es que el Pereira puso el listón alto Pereira lo puso alto y Junior tiene una inversión altísima y tiene una ventaja que tiene que sacarle rédito porque Don Fuad y el grupo inversionista no invirtió para que fueran a la Copa Libertadores ahora que va a entrar al equipo a ser un ridículo tiene que entrar bien y competir bien y Junior tiene una ventaja con respecto a Milloneros fuera de su nómini de su plata es que es bombo 2 entonces al ser bombo 2 usted en teoría es el segundo favorito para pasar en ese grupo que pasan de a 2 en cambio Milloneros es bombo 3 incluso con todo y que no tuvo los refuerzos que piden los hinchas que dicen que es un equipo cojo que piden los hinchas no es la realidad Gabriel porque a Milloneros le faltaron jugadores en las contrataciones y además se le está sumando que la mayoría los buenos se han lesionado y otro tema pero vamos a la pausa después los 9 que contrataron en Colombia para este campeonato Jordana ni un solo gol pintó bien en la Superliga tremendo un gol en la Superliga y no más Marco Pérez no ha hecho gol en Junior no de Pérez de los extranjeros Villegas inédito Inédito el atacante de Bingali en el último partido se le vio cosas pero ¿le parece que el caso de Delgado y de Jordana es más falta de rodaje todavía? yo no pero ¿por qué? si Jordana jugaba todos los partidos el problema de Jordana era que decíamos que lo podían jugar en el puesto que no era ya que lo pusieron en el guard en el donde era tampoco ¿quién otro? el Agustín Rodríguez que era el que menos nombre traía ya lleva dos goles pero los foráneos que contrataron para ese puesto en cambio si miramos el otro lado el arquero del Deportivo Pereira buenísimo eso ha sido fundamental muy bueno ahora el final también se lo mandaron a las manos pero hay que hay que tirarse para el lado que hay que ir para el balón pero ¿cuál lado? en un penalti pues se lo tira pero hay que quedarse porque hoy se juega un palo y es gol pero muy mal cobrado malísimo el cobro mal cobrado sí claro malísimo el cobro ahora va a decir Gabriel que no se acuerda que hay una frase de esas hechas y Fabián y todos ustedes no me van a mentir de que no hay penalti bien atajado sino mal pateado por eso entonces todos los arqueros tienen un mérito por lo menos van al lado que eso se quedan parados para mí es la frase de toda la vida penalti bien cobrado nunca será atajado y quién fue a Chaus fue el que nos dijo que estaba de acuerdo con eso claro sí a usted le cobran bien mire por ejemplo el penalti que cobró McAllister de Liverpool y la volada espectacular del arquero me dice el penalti que cobró McAllister y yo dije pero si ese no jugó ayer además el otro penalti fue regalado aunque dicen que fue de la Premier bueno vamos a una pausa ¿qué pasó? no pues dice ahí en el bar ahora que lo tocó abajo complicadísima jugada parecía que no era nada fue penal ¿y cuál? el de Millonarios ayer en el último minuto ah no yo estoy hablando del delirio ah ya ve que si nos despistan ya ve que si el delirio ah no pero es que estamos hablando todos temas diferentes nos vamos a quedar con la liga en el Colombia de todas maneras ya que Giovanni mencionó a Alberto a ver técnico que ha estado en todas las que logró ya no lo puede uno no los puede medir igual a todos los entrenadores por Giovanni Diego por Giovanni el señor Klopp se hubiera ido el semestre pasado el año pasado en el Liverpool porque quedó de octavo quedó de octavo y no clasificó Klopp a la Champions pero lo mismo si usted no clasifica a Libertadores entonces el América Farías también usted no vaya a comparar que hubiera sacado a Klopp igual la misma lógica que le aplica Giovanni aplique pero hablando que habla de lógica y no la aplica usted señor como así usted yo nunca aplico la lógica yo soy racional pero no aplico usted no a veces es pasional es bien pasional también el señor Farías usted lo está comparando lo que le ha dado a Gamero a Millonarios si usted está comparando a Junior con Giovanni con Klopp metas en la misma bolsa usted también hubiera sacado a Klopp como que le sacara a Farías porque aquí se aplica porque llevan varios años en la institución y han ganado títulos Farías el señor llegó hace tres meses señor dos meses como dice el analista económico de 6AM Juan Carlos es que hay unos que creen que por hablar de corrido tienen la razón no es lo mismo es lo mismo Steven está haciendo la misma teoría no señor pero usted no escucha argumentos usted no escucha argumentos pero Steven ¿cuánto se demoró Klopp en ganar en el Liverpool? pero venía venía siendo un equipo que tenía una sequía larguísima Fabián larguísima le dieron un poquito más de espera técnico connotado llega y gana eso lo de respeto también es grave no en la primera temporada Klopp no ganó quedó de sexto creo séptimo pero Guardiola llega y gana pero hay que mirar todas las inversiones que le hacen Lotti llega y gana con el Real Madrid que no hay una regla universal en este jueguito y hay que mirar las inversiones lo que es cierto es la frase de algunos jugadores no va a encontrar usted en el mundo alguien que haya ganado más que perdido se pierde más que lo que se gana eso por más que sea es imposible Guardiola ha sido de tener un promedio Diego más ganador Diego le gana mucho pero no ha ganado más hágale la suma voy a mirar por ejemplo cuántas champions ha disputado ah no no en títulos sí claro pero en promedio de partidos sí debe tener más victorias en promedio de partidos sí pero en lo que dan los títulos ya es otra cosa oiga a propósito de esa liga premier con Arsenal Liverpool y City me mandaron perdón Diego de qué vamos a hablar de la liga de acá o de la liga de allá me tiene despistado usted Diego oiga pero Meluk Meluk no deja ni conducir oiga voy a hablar de la liga inglesa y me dice que no de la liga local voy a hablar de la liga local y me sale con la liga inglesa mire esto que nos envía que sigamos hablando de la liga colombiana que el señor quiere seguir defendiendo a Farías que ese es su propósito hoy en este programa nos envía a Checho que es la persona aquí uno de los editores del diario ¿no? correcto las posibilidades que sacaron hoy en Inglaterra para ser campeón Manchester City 45.9 Liverpool 35.3 y Arsenal que todos siempre creen que se va a caber al final 18.8 bajito bajito o sea Liverpool 35.3 en Manchester City 45.9 y el Arsenal 18.8 está muy difícil quitárselo al City eso está tan apretado que hasta de pronto por diferencia de gol queda alguien pero es muy difícil aparte el City juega contra Arsenal en tres fechas entonces por eso le baja las probabilidades y tener ese monstruo y tener ese monstruo ahí respirándote en la nuca que es el City es muy difícil por eso Klopp yo creo que se va porque él dice que es muy jodido ganar aquí está muy berraco Fabián una pregunta y después regresamos usted con cuánto califica la presentación de Luis Díaz en Liverpool Manchester City la de ayer con un 8 usted Steven 8 puntos también Camilo 6 puntos no pero porque se pone si todos pueden dar Giovanni 8 puntos Diego como ayer lo dije Gabriel 6 José Alberto 6.5 Diego 6 ya seguimos en el Bar Caracol en Betplay siempre tienes un mundo de razones para ganar razón número 213 tenemos puntos de recarga en todos los lugares del país Betplay apuesta a la tu pasión autoriza con juegos en Novo Nordisk estamos orgullosos de cumplir nuestros primeros 100 años en el mundo y más de 10 en Colombia con nuestro legado danés mantenemos el propósito de impulsar el cambio para vencer la diabetes y otras condiciones como la obesidad gracias por acompañarnos para enseñar nuestra historia Novo Nordisk impulsando el cambio por generaciones en el popular celebramos a quienes eligen vivir cada etapa de su vida al máximo por eso tenemos un producto pensado especialmente para ti conoce más de nuestra cuenta diamante en bancopopular.com.co en Caracol Radio son las 2.39 en el Bar Caracol así se siente como si estuvieras tranquilo en la playa porque tu dinero está seguro y ganando rentabilidad con el CDT ganador del popular y porque el que la tiene clara gana invirtiendo abre tu CDT desde 300 mil pesos a 90 días y además abriéndolo o renovándolo desde 20 millones a 180 días recibe premios al instante como televisores bicicletas aspiradoras robot y mucho más el que la tiene clara gana ábrelo ya en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas aplica en términos y condiciones somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Seguimos en el Bar Caracol Diego Rueda Muy bien estamos en el Bar Caracol y miramos lo que viene pasando ahora sí en la Liga Colombiana ¿Quién de los tres? Cada ocho días la estamos haciendo a ver si están cambiando de opinión Don Steven América puesto 13 12 puntos Millonarios Casilla 15 11 puntos Nacional puesto 17 10 puntos un partido menos ¿Quién de los tres entra? ¿O ninguno? ¿O uno? ¿O quiénes? Sigo creyendo que Millonarios entran es que estoy viendo el calendario me parece que tiene el calendario de aquí en adelante un poquito más flexible para Millonarios le han ganado todos los pequeñitos pero de visita Nacional de América y pensó que ya lo había hecho todo pero perdió con Patriotas Águilas Patriotas Aguilas 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 América tiene por delante Medellín Junior Cali Santa Fe Aguilas 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 Boyacá ahí era lo que decía Diego que tranquilamente puede quedar con 18 y ahí ya tomó un respiro grande pero es que luego sigue Medellín luego Junior luego Cali luego resuma para usted no entra está muy difícil lo veo muy complicado para América o sea si logra tendría que hacer el 70% y Nacional no Nacional no lo veo listo entonces para usted entra Millonarios América en suspenso y Nacional no correcto para Don Gabriel yo creo que no entra ninguno pero esa liga es que estoy mirando millonarios y que hago yo pues que yo yo vengo a decir pero mi amigo es más optimista es que el problema no es de ser optimista no yo creo que el que tiene la vaina obviamente más fácil por la tabla porque tiene más puntos pues es América y uno dice pues tendría que ganar cinco partidos cinco de y recordemos por ejemplo usted si los ve ahí los cinco entonces Millonarios como dice su dicato tiene libertadores en abril y vaya y gane Millonarios hoy día hoy después de las cinco derrotas y más allá de las cinco derrotas que son absolutamente feas y es un hecho indiscutible está jugando horrible cada vez que le llegan es un gol y con la pelota de que jugando un fulbito Millonarios juegan un fulbito hoy de los jugadores de lo que sea entonces usted me dice se va a meter seis victorias bueno ¿quiénes entran? ninguno ninguno don Fabián a ver Diego yo sigo insistiendo que por la el calendario nacional tiene muchas más probabilidades juega creo que todavía le quedan seis partidos de de locales con un partido menos entonces que gane todo en casa sí que gane todo en casa podría entrar pero si futbolísticamente no mejora va a ser muy complejo que se metan América fue más ganas punto honor que fútbol obviamente que le tocó jugar con diez y eso tiene un mérito porque logró sacar el resultado pero yo creería a fecha de hoy que ninguno de los tres nacional tiene de esos partidos en casa que dice Fabián que tiene tiene dos con dos muy fregados el de Pereira por ejemplo recibe al Pereira y el de Tolima que recibe al Tolima este bien con el nivel internacional todos los partidos son bien complicados es lo mismo que pasa con Milloneros iba a decir exactamente lo mismo iba a decir exactamente aunque a mí por ejemplo me pareció ayer para seguir con el tema que Bucaramanga fue demasiado tímido timorato ante nacional un nacional muy flojo de no intentar atacarlo nunca esa ha sido la estrategia ser un equipo mucho más conservador pero jugador excitante es más conservador que no tiene el 10 que tiene la equidad si le aseguro que aquí ya no tiene ese 10 vuelve a jugar lo mismo de siempre y está basando su teoría en su gran fuerza defensiva tiene a San Fuesa Pinto para mí se mete en Millonarios va a repuntar yo creo en el fútbol de Millonarios le va a entrar la pelota pero a América y a Nacional no le va a alcanzar Camilo son seis partidos que tiene que ganar de los que le quedan los rivales son entre otros que me acuerdo pero usted porque quiere rebatirle lo que el otro ¿cuáles son los seis partidos que va a ganar? a Junior a Pereira a Santa Fe a Cali José Alberto yo veo que están quedando Diego al día de hoy están quedando cuatro cupos porque los que ya pasan de 22 tienen un gran porcentaje tiene usted toda la razón de clasificar Pereira equidad con 23 Tolima y Santa Fe han sacado buena ventaja sobre el quinto que es Junior con 18 si tenemos en cuenta el famoso número mágico para clasificar y en ese orden de ideas habría que esperar habría que esperar también que se cayeran algunos que están ahí y que tienen pendiente partido por ejemplo Bucaramanga y Jaguares que tienen un partido menos y aparte de lo que hagan los equipos que vienen de abajo tienen que esperar también que los de adelante esos que están incrustados ahí en las últimas posiciones de los ocho no sumen yo la veo muy complicada Diego supremamente complicada para los que están atrás no entra ninguno yo digo yo le veo porque Millonarios tiene Copa Libertadores cierto eso lo va a ocupar eso lo va a ocupar y le va a cansar la nómina también eso lo va a ocupar yo creería incluso más en que si se cae uno de los dos de esos que acabo de nombrar Bucaramanga Jaguares Medellín y Cali podrían entrar no pero de los tres que le estamos preguntando por favor de nosotros no de nosotros lo veo muy complicado ninguno listo ninguno Giovanni mire Diego el partido que le queda nacional es con Jaguares ese partido está pendiente nacional no está tan lejos de meterse dentro de los ocho si mejoran la parte futbolística Millonarios pero no le pongamos condicionamientos porque todos si mejoran entran o no entran si mejoran claro van a entrar Millonarios ganan los ocho partidos claro lo que pasa es que los tres andan mal los tres andan mal menos andaría mal de los tres hoy por hoy a pesar de todo o sea para usted entra nacional para mí entraría nacional que tiene un partido menos entra nacional listo ese partido menos es clave claro ese partido menos pero es que con el nivel de nacional realmente los progresos no se notaron para mí los dos partidos pendientes son Jaguares Nacional y Águilas Bucaramanga verdad esos son los dos que están haciendo falta si porque Bucaramanga sigue con 10 puntos con 10 partidos Jaguares tiene 10 partidos tiene 10 partidos Águilas y tiene 10 partidos Atlético Nacional ahí están los cuatro equipos yo en cambio si le tengo fe a estos equipos ¿a los tres? para mí entran dos de los tres ¿cuáles dos? dos de los tres uno de ellos es Millonarios ahí va uno el otro es América o Nacional no a Nacional lo veo muy flojo ya sabemos entran América y Millonarios entra América que lo vengo diciendo desde hace rato para mí entran América y Millonarios ¿y cuáles se van a caer según usted? no, eso sí no se lo puedo decir en este momento hay que tumbar a dos Diego ahí porque si no hay que jugar un octogonal de 10 hay que tumbar a dos pero es que yo le estoy haciendo las cuentas a la América para mí en dos fechas América tiene 18 puntos como hay enfrentamientos directos quiero ver quiénes están en esa puntuación de los 18 puntos Jaguares por ejemplo para mí Jaguares se cae el otro hay que ir mirando también más hacia allá y es mal le digo no es muy complicado que uno de ellos se meta entre los cinco Jaguares Bucaramanga Don Cicalda se pueden caer esos tres Jaguares Bucaramanga Don Cicalda sí no es descabellado o sea no son malos equipos pero tampoco me parece ¿cuáles son Steven que tiene ahí el calendario de los siguientes tres partidos de Jaguares Jaguares de Córdoba jugará los siguientes tres partidos viene el de Junior de Barranquilla luego viene el partido contra Fortaleza ¿en dónde? en Montería y luego viene el partido contra Atlético Nacional que es el pendiente ¿no? luego Boyacá Chico en Boyacá yo mire aquí en Sumas Alegres dos puntos de esos doce perdón luego Jaguares ya lo liquidó Jaguares Medellín por eso lo liquidó uy pero vean el calendario con el que cierra tienen más regularidad que América que Millonario y Nacional claro pero ahí es ahí es donde uno pone a prueba Fabián la jerarquía porque si si hay una posibilidad de mejora para estos equipos le meten presión a los que tienen un poquito más arriba y se tendrían que no tuvo jerarquía para ganarle a Alianza Petrolera no 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 usted nombra Bucaramanga como uno de los posibles que se cae ojo Bucaramanga tiene un partido menos y si usted mira Bucaramanga Bucaramanga es de los equipos más difíciles de hacer de gol tiene tres goles en contra y eso cuenta como la equidad yo no lo puedo dar por clasificado ya a Bucaramanga yo por eso no le hice las cuentas sino a Jaguares toca mirar el otro mire y no no se re Diego Jaguares luego del partido contra Boyacá Chico-Entunja Jaguares-Medellín Pereira-Jaguares Jaguares-Cali Alianza-Jaguares-Jaguares-Santa Fe así que tiene el mismo calendario de millonarios Pereira-Jaguares-Cali usted no puede comparar ahí sí como diría Giovanni hay que mirar qué jugadores ya están para el siguiente partido no le alcanza todavía a Jordana ni a Leonardo Castro vamos a ver la situación de McAllister mire este dato Diego entre los tres entre América Nacional y Millonarios van a compartir de aquí al cierre entre cuatro y cinco rivales directos para clasificación a los ocho o sea que entre ellos se pueden dar la mano si Millonarios gana se enfrentan Diego ya le digo sí Fabián Diego usted ahora que nombra McAllister me pareció que se estaba graduando de técnico de técnico sí ya en la graduación yo sé que él estaba estudiando pero me pareció verlo y que estaba en la graduación cuando estudia uno de forma virtual tiene que ir una semana a sustentar todas las materias para poderse graduar y no sé si estén en Buenos Aires graduándose porque me pareció verlo con el cartón de la de la de la de la esta mañana hay un detalle de la mezcla la mezcla que es jugadores lesionados equipo que pierde y bajo nivel de jugadores esa pálida la tiene Millonarios Diego cuando un equipo tiene eso difícilmente levanta no se enfrentan sumale la copa Libertadores a ver no se enfrentan pero bueno eso será divino no se enfrentan entre los tres nacional no se enfrenta la América América no se enfrenta Millonarios y Millonarios no enfrenta Nacional es decir entre los tres se pueden hacer el favor ¿cómo? enfrentando a esos cuatro cinco rivales que tienen en el camino y ganándoles cada uno su partido ahí disminuyen a los rivales y tienen posibilidad de proyección de clasificación América recibe a Junior y Millonarios también recibe a Junior pero en resumen Steven Arce solo entra uno y dejó en stand-by a la América solo entra Millonarios y eliminó a Nacional para Gabriel ninguno para José Alberto Ortiz ninguno para Fabián Vargas ninguno para Giovanni Nacional para Camilo Pinto uno Millonarios y para mí dos ahí quedó el resumen ahí está el cuadro que buena memoria que buena memoria don Diego pues es que a mí me enseñaron aunque es un mal consejo usted no me lo dé que uno uno debe escribir las cosas porque la memoria a veces es traicionera pero a mí me enseñaron a no escribir mala cosa y todo lo apunto en la memoria ya seguimos en el barque de abajo en la escuela ya en la palma memoria selectiva Urovital producto natural para las residivas de las infecciones urinarias Urovital presenta la hora en Caracol Radio 2 de la tarde 52 minutos en el bar Caracol nosotras las mujeres sufrimos más que los hombres de infecciones urinarias como la cistitis por eso tomo Urovital Urovital es un producto natural para las residivas de infecciones urinarias Urovital coayudante en el manejo de las residivas de las infecciones urinarias como la cistitis y otras infecciones urinarias cuando necesito un diurético natural tomo Diuremax Diuremax diurético natural Diuremax disminuye demás en manos piernas y cuerpo Diuremax cuando la retención de líquidos es un problema de salud Diuremax calidad Natural Freshly es un fototrapeuta con no exceder su consumo lee indicaciones y contraindicaciones en etiqueta si los síntomas persisten consulte a su médico registro viva Caracol Radio 100.9 FM y 810 AM en Bogotá Caracol Radio más compañía Los más grandes artistas de la salsa se reúnen en una sola noche el 13 de julio en el Estadio El Campín en el homenaje al maestro Willy Colón Víctor Manuel Jerry Rivera Ray Ruiz La India Adolescentes Orquesta Charly Cardona Willy García El Conjunto Clásico Y aún falta un invitado especial 13 de julio Estadio El Campín Tour Viva la Salsa Estamos en venta con el 40% de descuento hasta el 16 de marzo Estadio totalmente numerado Tu ticket 313-284-8080 Ricardo Leiva Producciones ¿Quieres estrenar? renovar sala comedor o alcoba en Brunati Casa Liquidación Stock 2023 con descuentos del 40, 50 y 60% como escuchan 40, 50 y 60% de descuento en salas comedores, alcobas puedes pagar a crédito oportunidad única para estrenar visítanos carrera 15 número 9871 y nuevo almacén en el 12 de octubre aprovecha y estrena el concierto más exitoso en la historia de Bogotá vuelve al estadio El Campín este 12 de julio concierto de conciertos rock y pop que no quieres nada más elefantes enanitos verdes rosario la mosca todos tenemos un amor Juan Fernando Velasco prisioneros Alex Sinter cómplices Gypsy Kings Estadio El Campín 12 de julio compra tus entradas a partir del 15 de marzo con el 40% de descuento en tu ticket 313-284-8080 Ricardo Leiva Producciones invita a Guardiente Antioqueño el exceso de alcohol es perjudicial para la salud temporada astral 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos Super Astro el astro que te hace millonario autoriza con juegos descubre la perfección visual con los televisores Panasonic Android TV imágenes de alta definición que te transportan a nuevas dimensiones con el respaldo y calidad japonesa Panasonic es tu mejor opción encuéntranos en Al Costo los más grandes artistas de la salsa se reúnen en una sola noche el 13 de julio en el Estadio El Campín en el homenaje al maestro Willy Colón Víctor Manuel Jerry Rivera Ray Ruiz La India Adolescentes Orquesta Charlie Cardona Willy García El Conjunto Clásico Y aún falta un invitado especial 13 de julio Estadio El Campín Tour Viva la Salsa Estamos en venta con el 40% de descuento hasta el 16 de marzo Estadio totalmente numerado Tu ticket 313-284-8080 Ricardo Leiva Producciones Seguimos en el Bar Caracol Diego Rueda Regresamos al Bar Caracol Estamos con todos nuestros oyentes que nos oyen y nos ven ya vamos a leer mensajes a ver de toda la gente que hoy está viendo el Bar Caracol a ver los comentarios rápidamente para que preguntarle aquí a un hincha de la América quienes entran Salió el hincha de la América salió Andrés Orozco no sé si es contra Gabriel Un primo que dice el primo Bueno Fauto un saludo especial Albar quiero que me diga cuántos partidos ha jugado los tres primeros jugadores goleadores de Colombia y proporcionalmente quién es el jugador debe ser el jugador que mejor promedio y a propósito de los promedios es el que mejor promedio tiene gol no el que más ha marcado de los que están arriba entre Valenciano Daido Moreno y Sergio Galván Rey es Valenciano Sí tiene una frecuencia notadora impresionante Le da Rodolfo Llamas le da Pablo Steven pero como Steven salió no lo leo Sebastián Hernández ¿dónde está mi Meli mi Costiñita Divina ya vendrá esta semana Sergio Saiz Daido ya tuvo su momento habla de las convocatorias José Jiménez ¿verdad Gabriel? debieron ponerlo en el pulso para que le haga peso a Londoño le metieron grandes amigos grandes amigos Tomás Marri que toca hablar de los equipos que lideran Equidad Pereira Santa Fe Sí señor con ellos comenzamos ya vamos a hablar de ello ya seguimos en el Bar Caracol Alcosto y HP presentan la hora en Caracol Radio 2.59 en el Bar Caracol disfruta lo mejor en computadores en Alcosto deja volar tu creatividad con el computador 2 en 1 HP en VX360 con procesador Intel Core i7 sumérgete en tus creaciones con colores vibrantes gracias a su pantalla táctil OLED y su tarjeta gráfica NVIDIA RTX 3050 llévalo por 7.999.000 pesos además incluye lápiz digital Alcosto hiper ahorro siempre vigente hasta el 15 de marzo aplica en la referencia 15 F0001 seguimos en el Bar Caracol Diego Rueda Don Sebastián Bejarano porque después de las tres vamos a cambiar de tema Sebastián quien entra de los tres entra alguno es uno de nuestros hombres de productores aquí del Bar Caracol Diego podrá ver rojos podrá ver verdes podrá ver azules pero yo creo que esos rojos verdes y azules no son ni los de América ni los de Millonarios ni los de Atlético Nacional en las finales para usted quedan los tres eliminados los tres por verdad listo llegaron las noticias llegó Yoreli su equipo Yoreli está de puntero el Deportivo Pereira primero en la liga el cuadro Matecaña y hoy pues ya hoy no trajo la camiseta y el profesor Pinto que sigue esperando ofertas de México para irse a dirigir veremos cuál es la noticia más importante Yoreli que vamos a ampliar en última hora Caracol noticias positivas a esta hora Diego y es que la Universidad Nacional está esperando recibir unos 10 mil estudiantes nuevos en los próximos cuatro años entonces hay cupos recuerden que los estratos 1, 2 y 3 pueden ir a matricularse educación gratuita hay que presentar las pruebas hay que presentar las pruebas o tener un buen ICFES también Yoreli en todo el país ¿qué puntaje tuvo usted? no recuerdo claro no se acuerda de lo malo ¿cómo se llamaba su último novio? tampoco se acuerda porque uno no se acuerda de lo malo escribe Yair Mosquera rápidamente ay no más de lo voy a contar 218 tuvo Yoreli qué mala calificación qué horror Diego eso es falso Yair ni siquiera nunca vio mi resultado del ICFES yo pensé que iba a decir que Yair no presentó el ICFES capaz si no tampoco señorita Yoreli que no se iba a contar de Mosquera pero como ya no de Yair no pero si eso acaba de decir no ¿cierto Gómez Zafra? pero bueno vamos a última hora caracol ya volvemos Son las 3 de la tarde 2 minutos actualizamos las noticias en Caracol Radio la rectoría de la Universidad Nacional anunció que trabaja para recibir 10 mil nuevos estudiantes en los próximos 4 años Daniel Valencia La rectora Dolly Montoya aseguró que este año se abrieron 15 programas nuevos en la Universidad Nacional y estas fueron sus declaraciones frente a la ampliación de cupos en la institución también abrimos para recibir estudiantes vulnerables tenemos este semestre 1.780 nuevos cupos para el 2024 y esperamos 10 mil si continúa el proyecto como viene para para 4 años la rectora Montoya señaló también que hay otros avances de su gestión que tienen que ver con que cada vez más estudiantes incrementan su nivel en las pruebas de estado durante los primeros semestres de su época de estudios a propósito de esta institución docentes advierten corrupción y un presunto conflicto de intereses en la elección del nuevo rector Claudia Camila Vargas Álvaro en una carta conocida por Caracol Radio docentes de la Universidad Nacional piden que se investigue al doctor y candidato a la rectoría Jairo Alexis López por sus contratos y relaciones profesionales con tres de los ocho integrantes del Consejo Superior de la Universidad entre las denuncias piden que se investiguen numerosos contratos que ha adquirido López por más de 900 millones de pesos y entre los consejeros que tendrían algún tipo de conflicto de interés están Verónica Catalina Botero Diego Alejandro Torres y Humberto Rafael Rosanía gracias Clau son las tres tres minutos y la presidencia de la república firmó un nuevo contrato para la impresión del periódico estatal Vida Lisset Suesca el departamento administrativo de la presidencia firmó este nuevo contrato para imprimir las próximas dos ediciones del periódico Vida el medio de comunicación oficial del gobierno de Gustavo Petro la imprenta nacional será la encargada de imprimir las copias y asimismo la distribución gratuita en las principales ciudades del país en este periódico se aborda desde la visión oficial del gobierno las iniciativas del presidente Gustavo Petro incluso tiene la participación de varios caricaturistas y columnas de opinión al respecto de las políticas del gobierno en este contrato se van a imprimir un millón de copias en dos ediciones que se espera salgan la próxima semana en Bogotá en Bogotá los bomberos de la estación de Kennedy realizan el rescate de una persona que quedó atrapada por la colisión entre un tracto camión con vehículo particular en la avenida Las Américas con carrera 60 se reporta un menor de edad lesionado Álvaro y a las 3-4 minutos les informamos que hay alerta en Medellín por el aumento de casos de dengue el porcentaje en comparación con el año pasado subió casi un 600% Norbey Valle David La Alcaldía de Medellín informó que en lo que va corrido del 2024 se han detectado 298 casos de dengue lo que representa un crecimiento porcentual del 593% en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando se registraron 43 Raúl Rojo coordinador de vectores del programa de salud de Medellín En el año 2024 ya tenemos dos ocurrencias de muertes y tenemos dos casos de dengue grave A pesar de esto el 68% de los 98 casos reportados hasta ahora no representaron signos de gravedad La aeroportuaria reporta un aumento del 2% en la movilización de carga durante este 2024 en la zona portuaria de Barranquilla Efraín Hernández Lucas Ariza director ejecutivo de Azo Portuaria sostuvo que en otras zonas del país viene cayendo la movilización de carga aunque en Barranquilla se ha mantenido este balance destacando Ariza que el año pasado fue la misma cifra en comparación del 2022 Esto también ha sido por el mantenimiento del canal de acceso que tiene niveles ya hace un año de 10 metros lo que facilita la entrada de grandes buques Gracias también a las buenas condiciones que hay se ve un dinamismo barcos que siguen entrando se vienen rompiendo hitos de barcos con máximo calado con máxima capacidad de carga Azo Portuaria agregó que es la primera vez que la Draga no llega en tiempos de crisis por niveles en el canal en el canal de acceso Toda la información de Caracol Radio también en tu celular Síguenos en redes sociales como arroba caracol radio y descarga y mantente al día con nuestra app Caracol Radio El Bar Caracol Diego Rueda Dicen que hay Regresamos al Bar Caracol buscando un nuevo cupo olímpico ¿Quién pelea a esta hora? Vargas Gilmar González Landazuri en los 57 kilogramos cuartos de final del torneo preolímpico en Basto Arcisio esto es muy cerca a Milán en el norte de Italia ya estamos en el tercer round el colombiano ganó los dos primeros y estábamos a poco más de un minuto tres segundos de terminar la competencia y este hombre nacido en Puerto Tejada puede ser el cupo número 39 de Colombia en la olimpiada que comienza al 26 de julio eso es lo que antiguamente se llamaba el peso pluma en los 57 kilogramos muy bien estamos muy atentos porque puede Colombia aquí ganar su cupo como decía Juan Sebastián cupo número 39 ¿cuánto le queda a la pelea? 40 segundos ¿no Vargas? 38-37 el colombiano está tratándose de defender de la mejor manera porque sabe que ganó los dos primeros entonces tratando de hacer el desgaste su rival que se llama Ping Liu de China muy bien Pinto ¿usted qué peso sería? yo no sé pesado me imagino recontrapesado no he bajado bastante pero no creo que se aplica las rodillas usted no me ha visto no sabe aquí dice por ejemplo 90 kilogramos que ese soy yo eso sería crucero esa categoría no había en los tiempos de las grandes que era entre pesado y semipesado se lo inventaron esos son los que vienen antes del pesado y el semipesado termina la pelea termina la pelea vamos a ver si el colombiano logra cupo a los Juegos Olímpicos de París estaba sangrando en su ojo izquierdo le fue bastante fuerte el combate con el chino vamos a ver que deciden los jueces de esta pelea el colombiano estuvo de uniforme azul y está bastante contento después de terminado el tercer y último round el chino también se fue con su bastante golpeado parece en la ceja el golpe del poliista colombiano recordemos aquí va a venir la definición la decisión vamos a ver que Espéreme Vargas primero en el Bar Caracol a ver Juan Sebastián a ver si ganamos otro cupo a los Juegos Olímpicos Basto Arcisio esto en el norte de Italia se va a definir un nuevo semifinalista y por consiguiente un cupo a París dos mil veinticuatro un chino Ping Liu y Gilmar González el colombiano que ganó los dos primeros asaltos veremos que cuál es la decisión de los jueces en los cincuenta y siete kilogramos el colombiano de azul ganó el colombiano tenemos cupo número treinta y nueve para Colombia París dos mil veinticuatro el quinto en boxeo el primero para un hombre y el número nueve si sumamos todos los que ya tienen su cubo para ir a conocer la Torre Eiffel así que ya tenemos de los tres que han peleado dos han clasificado a París Gilmar González cincuenta y siete kilogramos Ingrid Valencia en los cincuenta y desafortunadamente perdió en los cincuenta y uno Juvergen Martínez estaremos pendientes de Juan Diego Ortiz en los ochenta kilogramos Gilmar Leandro entonces logra la clasificación a los Juegos Olímpicos Sí José Alberto Ese muchacho es del registro del Valle Oro Puro y tiene una pelea tiene una historia de vida bien interesante él era prácticamente pandillero y un amigo lo llevó un día que viera una pelea de boxeo y el hombre se animó y empezó por ahí y ya decidió dejar esa vida que tenía un tanto oscura en medio de peleas y de conflictos incluso él en un testimonio que presentó en Telepacífico habló de que utilizaba armas y todo era de la calle el muchacho pero qué bueno que hoy día el deporte le esté ofreciendo esa oportunidad por eso es que uno no comprende cuando hablan de la creación del Ministerio del Deporte Bueno Gilmar Leandro entonces gana su cupo para Colombia lástima lo de Jubergen Martínez que no lo pudo hacer hoy tiene una nueva posibilidad en mayo 26 de mayo en Bangkok listo y por quién esperamos entonces Vargas Juan Diego Ortiz vamos a ver si no se me cae una calza aquí para pronunciar el rival Uzbekistán Turabek y hasta ahí vamos bien Khabibulaev bueno ahí la recójala recójala la clasificación aunque esta música esta es gusto mío no de Bejarano porque él se rascó la cabeza cuando yo dije que íbamos a poner esta canción entonces a él no le gusta pero es una de esas canciones nuevas del grupo Pimpinela suéltala Lulú y el popular mimo el cual está está suéltala por favor Gracias. Gracias. Es la canción de Pimpinela, Steven Arce hizo mala cara, Gabriel igual, Fabián, usted que estaba en Buenos Aires, allá en el Luna Park, bastantes conciertos de Pimpinela. Llenan todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo llenan, sí. Sí, de eso no hay... Muy buen grupo, Diego, hace rato no los he escuchado a... No, está eso en la última. Sacar algo tan nuevo. Sí, está en la última. Yo de Pimpinela me quedé en la Universal, no escriben esa de quién es, soy yo. Ahí me quedé en la Única. Pega la Única. Dímelo delante de ella. Dímelo delante de ella. Ah, esa también lo he oído, sí. Sí, sí. Dímelo delante. No, pero siempre llenan. Hace poco estudiaron en Colombia. No, son una leyenda, una leyenda. Lo que pasa es que no es de mi gusto, pero es una leyenda. Es respetable porque eso es como... No tiene la playlist. Claro, por ejemplo, a Giovanni le gustó. Sí, sí, claro, porque siempre me hace recordar un sitio que había en Barranquilla llamado Mi Talismán, ya eso no existe. ¿Usted qué hacía por allá metido? Por ejemplo, Mi Talismán. La noviecita y todo. Mi Talismán es una canción de Ana Gabriel. Ana Gabriel sí me encanta. Me encantaba, me encantaba. Ana Gabriel me encanta. No, ¿cuál es la canción? Mi Talismán. No lo vaya a poner a cantar, de Gabriel. ¿Qué quiere que cante? Claro. Y le canta a la tabla a todos y no es capaz de cantar con quien era. ¿Qué es? Pinto, ¿le gustó o no le gustó? Sí, sí, bonita la canción. No, sí, bastante. Es mejor que diga que no, a que diga que no. Pinto no, ¿qué? Como un zapato, hermano, aguas tibias, no, hermano. No, pero dije que no, me gustó, me gustó. ¿Y a José Alberto? Es un tanto lenta, pero sí me gustó. Ah, mire. Es que la música romántica es lenta. A mí sí no me gustó. Bueno, son cuestiones de gustos. Ya mañana vuelve Aura, la señorita digital, con su música. ¿Qué le gusta la que se puede bailar? Salsa. Ah, buena. Salsita. Sí, buena. Salsa, buena. Bien diferente a esta. Para meternos con los equipos que van arriba, primero lo que dijo el profesor Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, sobre Dayro Moren, el hombre que llegó a 224 goles. ¿Qué dijo Hernán Darío? La última para irme, ¿cierto? Néstor Lorenzo, lo invito a que lo convoque. Yo creo que aquí es el goleador del fútbol colombiano, ¿cierto? Convóquelo, convóquelo una vez que cita la elección Colombia. Dele ese gusto de que él se retire con la elección Colombia también. Y es que no le estoy pidiendo mucho porque se lo merece, es que él se lo merece. Ser el goleador y ser el goleador del fútbol colombiano es mucho mérito. Entonces, usted ha convocado a varios también por fuera, convóquelo. Acá es una plaza buena también, mire, tenemos cuatro estrellas. Entonces, a eso lo invito, profesor. Gracias. Hernán Darío era muy buen jugador y gran señor. Gran tipazo. Lo que le hicieron en Nacional, como lo sacaron, estuvo muy mal hecho. Yo estoy con él. ¿Usted cree que deben convocar a Daire? Yo convocaría a Daire Moreno, sí. Listo, usted sí. Es un tipo con gol, aquí no le están haciendo ningún favor. ¿Pinto? Sí. Lo convoco en la lista que debe salir el miércoles. ¿José Alberto? No. Usted no. ¿Giovanni? Sí. Igual que Abaca. Ya sabía. No, no, pero espérenlo más, estamos con otro tema. Estamos con el otro tema. Y luego Parías, dicen que ¿por qué Parías? Yo le agrego a Abaca. Están pidiendo a Daire Ojo, le agrego a Abaca. No, pero es que estamos hablando de Daire Ojo. ¿Sabes qué te hace falta? Germain Peña. Y por eso van a las conferencias, repiten lo mismo y después vienen los vaciadones y nos ponemos bravos. Lleven a Jason Guzmán también. Fabián. Pues Diego, yo creo que la selección no es para hacerle homenajes y favores a nadie. Me parece que dentro de ese trabajo serio que tiene que hacer el técnico, tiene que priorizar varios aspectos. Uno es el momento de muchos de ellos, que ahí creo que podría entrar y encajar tranquilamente Daire Ojo por el momento que está teniendo. Pero ellos también están viendo a futuro qué es lo que necesitan y qué es lo que tienen que potenciar. Y creo que en ese sentido ahí sí ya no entraría. Pero el tema de futuro yo creo que es un tema que aunque ellos lo tienen que trabajar, pues lo más importante del futuro, el presente. El presente. ¿Tipo está haciendo goles hoy? No, el pan de hoy es el hambre del mañana si no lo llevas bien. Pero convocar... ¿Cuántas veces ha pasado eso? Mira cuánto tiempo se ha costado reemplazar a alguien como Radamel Falcao. Pero convocar, por ejemplo, a Daire hoy no va a hacer hambre para mañana. No, pero usted también la posibilidad a uno más joven. Porque es que no puedes llevar a todo el mundo. Están pidiendo a Daire, están pidiendo a... A Vaca. A Miguel. Están pidiendo a Vaca. Entonces, ¿cuántos tiene que llevar? ¿Cuarenta? Pero, por ejemplo, a John Javier Durán no lo va a llevar porque no está jugando. Está lesionado. Supongo, supongo, además está lesionado. Ahí se abrió, ahí se abrió un cupo de delantero. Y sí, y entonces ahí, ¿y el cucho dónde queda? Que viene haciendo goles, que tiene buenas actuaciones. Bueno, pero mire, Gabriel que dijo que no. No, yo quiero suscribir lo que dijo Fabián. Incluso iba a decir algo parecido. O sea, ¿quieres repetir? No, es que Fabián dijo una muy buena frase. Es que era selección para hacer favores. Y las selecciones para... ¿Pero a quién le están haciendo un favor si llaman a Dayro? A Dayro. A Dayro. Pues a Dayro. ¿A quién más? A Dayro. Pues salió el técnico. No le pegue a la mesa. Sí, salió el técnico y dijo, hombre, hagámosle el homenaje, que se retire en la selección. No, hombre, la selección no es para eso. Entonces el favor se lo van a hacer a Hernández de Guerrero. Primero que todo, bueno, esta ya es mi opinión. Dayro, el momento que ve Dayro es para ser convocado. Tenemos muy cerca, dos meses, tres meses, la Copa América. Yo creo que a Dayro sí le alcanza estar en la Copa América. Y hemos llamado un montonón de jugadores que no han hecho un gol. Que en la eliminatoria pasada no hicieron un gol. ¿Por qué no? Yo no es porque lo haya pedido Hernán Darío, pero por méritos los está haciendo hoy. Y además súmele, Steven. Qué pena, qué pena con lo que va a decir. Dayro es más que Falcao hoy. No me vayan a venir con la historia que es más Falcao con todo y su nombre. Los números juegan, pero los ratifican. No, por eso, pero no, es el presente. Yo le voy a dar un dato, le voy a dar un dato, le voy a dar un dato. Es que mejor que Borja no hay ninguno hoy. Mire, dígame un jugador, un goleador, que tenga 49 goles en los últimos dos años. Colombiano. No lo hay. Se llama Dayro Moreno. 49 goles. Yo le puedo decir una cosa que a ustedes les cae horrible. Pero es que hacer los 50 goles a la equidad o a millonarios o ayer en Vigado no es lo mismo que hacerle dos en el clásico. Pero venga, hay una consideración ahí. Dayro Moreno, por condiciones naturales, hoy está a la altura de los mejores jugadores de esta última generación de futbolistas colombianos. Por condiciones naturales, que por sus decisiones equivocadas, que por todo lo que usted quiera sumarle, no haya llegado a Europa y le haya llegado a Europa y le haya ido, pero Fabián, digo, con éxito, digamos. Con éxito, con el éxito de Falcao, con el éxito de Vaca. Eso no es lo que está en discusión, el argumento es hay que llevarlo por qué. Exacto, exacto. El argumento es lo que dice el Andario, hay que llevarlo por qué para hacer un homenaje. El tipo está jugando hoy en Colombia, pero siempre le ha quedado chica en la liga colombiana. Pero entonces sí, hay que llevar a Vaca y a Rodallega también. Rodallega podría competir también. Escribe Dorgenlo Chávez para leer la opinión. Pedir a Dayro y Vaca, por qué no Rodallega, que es lo que acaba de decir. Entonces luego sale Parías diciendo lo que dice. Digan un 9, aparte de Borja, que esté mejor que Dayro. No lo hay, Diego. En este momento. No, no, hoy. El Cucho también juega bien. Y hace hartos goles. En Rusia hay dos goleadores y son parte de nosotros. Nosotros decimos, la liga colombiana no vale, la de Estados Unidos no vale y la de Rusia tampoco vale porque según todos esas son malas. Yo oigo que aquí solo han... Pero ahora resulta que la de Rusia es 10 veces mejor que la colombiana, yo sí que lo dudo. Yo sí que lo dudo. Y la de Estados Unidos tiene mucho más nivel, mejor organización, más nivel en los jugadores que contratan. La estructura. Pero en el presente yo no sé. Voy a decir una cosa, voy a decir una cosa. Claro, dígalo, don Gabriel. Entonces, si estamos pensando con seriedad y estamos respondiendo que va a Dayro. O sea, usted no es serio que llevemos a Dayro. Porque no, ya vamos a Carlos Darwin Quintero. Porque no puede competir, también puede competir. Pero es que hay que mirar puestos. Por ejemplo, que Pinto lo dice como con pena. ¿Sí? Porque Jason Guzmán es un jugador para convocarlo, Pinto. Defienda su teoría. Porque es que Jason Guzmán es el más jugador que cualquiera, Camilo. Es el mejor jugador hoy por hoy del fútbol colombiano. Goleador con seis tantos. Y en esa posición, en donde James, que no tiene una continuidad. En donde Juan Fernando Quintero, que sí está jugando. Yo creo que puede perfectamente encajar y competir por lo menos por esta vez. Pero yo creo que Guzmán tiene una diferencia. Guzmán tiene una diferencia con el tema de los goleadores. Ahí tiene un poquito más de competencia uno. ¿Quién? ¿Cierto? No, Quintero, por ejemplo, Diego. De ese puesto, sí. Ah, pero venga. Y además de la competencia. Pero Quintero no lo volvieron a convocar. Pero deberían convocarlo. Bajo nivel, una mala actitud. No, no, no. ¿Qué pasó? Cuando le estoy hablando en su momento. Si no ahora, ahora fue gran figura en el partido. Pero ¿por qué no lo convocaron, Diego? Fue una decisión en conjunto. Claro, fue una decisión. Realmente se quería poner bien para poder tener nuevamente la posibilidad. No le metía mucho en los entrenamientos. Lo mismo que le pasó con Junior. Sí. Tiene una diferencia versus el resto que acabamos de mencionar. Darwin Quintero, Roda, Llega, Dayo. ¿Y Steven lo que pasó? ¿Sabe cuál es? Pero déjeme terminar la idea. El tema de la experiencia. Los que acabamos de mencionar. No, pero ¿y cómo se coge experiencia? No, claro, Diego. Con convocatorias, con oportunidades. Pero es que los otros ya probaron. La primera va a jugar bien. Los otros ya probaron camiseta de selección. Entendiendo su argumento, Steven. Pero entonces aquí decimos. No podemos competir en la Libertadores. Y nuestra liga no da para hacer ningún convocado. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra liga, oiga? Pues hermano, seguir mejorándola hasta que lleguemos. En muchas cosas, pero lo que estoy diciendo hoy es que nuestra liga no vale para nada. ¿Sabe qué? Les hizo un daño ver ese partido de City-Liverpool. Diego. Les hizo un daño ver City-Liverpool. No, no, no. Diego, ¿usted cita a Montero hablando de la liga colombiana por encima de Kevin Mier? Si está en mejor nivel, sí. Es que hoy Montero no está en el gran nivel. Hoy, hoy, no. Entonces, la liga colombiana puede perder. Hoy Kevin Mier está mejor. Por favor, precisamente, la liga colombiana puede perder a uno de los que representaba la liga, que es Montero. ¿Por qué? Porque su nivel no está. Sí, pero puede ganar uno que sí está en gran nivel como Dayro y otro que Pinto lo dice con pena, Guzmán. Pero, Diego, el profesor Jorge Luis Pinto. Oiga, José Alberto no ha hablado. No, no, yo ya dije que no. Diego, el profesor Jorge Luis Pinto. Me parece que no es el momento. Me parece que se me cape la idea, José. El profesor Jorge Luis Pinto. Lo mío es corto. Lo mío es simplemente decir no, no estoy de acuerdo. Me parece que no, por más que sea el goleador en este momento, hay que convocar a otros. Pero mire, todo tiene, yo le aseguro, casi que le aseguro, que todo esto es por el tema de edad. Si Dayro tuviera 26, lo convocan. El tema de edad se convirtió en un problema. Sí, se convirtió en un problema. No es cierto, porque está Córdoba, y Córdoba ha hecho los mismos goles, y nadie lo está pidiendo. No, Córdoba se pidió permanentemente, Gabriel. No, Córdoba, el Cali, ¿quién lo está pidiendo aquí? Dígame, ¿quién está pidiendo a Córdoba para la selección de Colombia? No, pero... No, no estoy hablando del de Europa, estoy hablando aquí del del Cali. Para usted... Que tiene menos años. Que tiene menos años. No, pero... Ah, o sea, usted es por años. No, es por... Acaba de decirlo. Al revés, le estoy diciendo que usted está diciendo no. Acaba de decir que tiene menos años. Al revés, no se ha... No me, no tuerza la realidad. No, usted acaba de decir que tiene menos años. Usted está diciendo el problema de Dayro es porque tiene 38. No, lo acaba de decir Steven, señor. Si fuera por eso, entonces llevan al del Cali, que tiene 28 años. Don Gabriel, primero, escuche quién dice las cosas. El que lo dijo fue Steven. Usted lo dijo. Y segundo, el que dijo de los años es usted, que por años... No, usted... No, entonces llevemos a los pelados jóvenes al del Cali. Para mí, Córdoba hoy no está para una convocatoria. Yo no... Hoy no pongo en el mismo día a Córdoba con Dayro por él. Además, Diego, Diego, le acabo de dar la cifra al señor Gabriel. Oiga, no valen los goles de Dayro. Venga, 49 goles en los últimos dos años del señor Dayro. ¿Sabe cuántos tiene Córdoba? ¿Cuántos? Siete goles en los últimos dos años. Él hoy, el Falcao, usted tiene más goles que él en 20 años. Entonces sabemos que Falcao no está. Entonces el tema es porque Dayro hizo el récord, hizo 224, no vemos al del Cali. No, nadie. No, 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 no. Están tratando de defender el punto de que hay que llevar a Dayro porque la liga es buena. Entonces, que no, que le da, que no lo otro. Entre todos los argumentos, nadie mencionó los argumentos porque había igualado el récord. ¿Cómo le parece? ¿Sí es que usted está oyendo mal? No. Es que yo los leo. Yo los leo que es distinto. Ya es adivino de pensamiento. Además. Qué maravilla. Y además sé lo que está pensando. Hay que convocar a Dayro. Vea, le leo la mente, Diego. Pero ya que le están bajando la caña a la liga colombiana. La liga colombiana no vale nada. En México, en México, en México el señor Moreno, el señor Dayro Moreno, se hizo 58 goles en la liga de México. ¿Tampoco le sirve? Pues cuéntanos de Falcao y entonces los llevamos a Falcao. No, porque yo conté los de los últimos dos años usted en un tono burlesco. No, yo lo que le estoy diciendo es que creo que Dayro no está para la selección. Y no creo y no veo a Dayro en el Mundial. Pero dame argumentos. No, pero ¿quién ha dicho del Mundial? Creo que es mucho más equipo. Y lo que está creando. ¿Quién ha dicho Dayro en el Mundial? Pues no, estamos diciendo. Fabián y yo estamos hablando con el punto de a futuro. Entonces vamos a hacerle un homenaje a la selección por eso. Usted tiene que hablar con el presente. Lo que viene es la Copa América. El presente de la Copa América está en Borja, está Díaz, está Arias. Esos son los que hay que llevar. Díaz y Arias no son delanteros. Díaz y Arias no son en el mismo puesto de Dayro. Son los delanteros. Entonces en los puestos de Dayro están Borja. Está hablando por defender cualquier cosa. Dice cualquier cosa. No, porque ustedes quieren hacer un logo de la liga colombiana. Decir hay que llevar a Dayro para quedar bien con el público colombiano. Usted está opinando lo que cree que nosotros creemos. No nos ponga en boca lo que no hemos dicho. Y les aseguro que es cierto. Todo lo que usted está diciendo no lo hemos dicho. La última convocatoria de los delanteros fueron. Sí, díganos. Cambindo. Cambindo. Mateo Casierra. No. Eso lo estaban pidiendo. Pero ¿quién lo está pidiendo? Yo vengo que otro día. ¿Qué me van a decir que no vengo? Roger Martínez. Jorge Martínez. Oiga, ¿qué pasó con Roger? Acuérdese que fue unos amistosos fuera de fecha final. Por eso. Sí, sí, sí. E hizo bolis. Eso hay que dejarlo muy claro. Para mí, Dairo, hoy, después de Borja, es el de mejor presente. Cuidado, Duván Zapata está haciendo. Duván. Y juega en Italia. ¿Cuántos goles lleva Duván? Ocho, creo. Está muy bien, Fabián. La tiene clara, amigo. ¿Cuántos goles lleva Duván? Ya se lo digo. Eso, por favor, Fabián, para actualizar. No, que le van a contar doble en los que le hace al envigado acá. ¿Cuántos lleva nuestro gran amigo Rafael Santos Borré? No solamente cuántos lleva, ¿cuántos hace que no juega? No, pues por Borré. Ese va a la fija. Ese va a la fija. Ese va a la fija. Por eso. Pero Borré va a la fija. En el partido contra Brasil solamente teníamos al Cucho Hernández, a Borré, y no más, Diego. No tenemos más nueves. Bueno, Dairo, ojalá sea justicia. No por el récord, sino por sus goles. A ver, Giovanni, para ir a la pausa y entrar con la liga otra vez. Breve, es que yo vi... Breve, porque ya, José Alberto, usted es muy largo. Yo vi que no era un pepito. Dejen hablar a Giovanni. Yo vi que el profesor Luis Pinto le dijo a César Augusto Londoño, mire cómo es esto, que él llevaría a Marco Pérez a la selección Colombia. Porque dentro del país... Con gustos. Que mejor, pero por supuesto, entonces... ¿Cuánto lleva a Marco Pérez? Pérez, que el año pasado... No, ¿cuánto lleva? Con todo el respeto, vean cómo le fue a tiempo con la selección. La liga no lleva gol. Por eso. ¿Cuál es el presente? Profesor Jorge Luis. O sea, que usted convoca jugadores así tengan un mal presente. Eso lo dijo. Por eso, no. Mal. No estoy de acuerdo. Él lo dijo con el argumento, es que no había un delantero, que Borré, por ejemplo, no sabía pivotear. No sabía pivotear Borré. En cambio, Marco Pérez rompía, así como lo hace Lewandowski. Fue el argumento... Entonces hay que llevar a Bayro. Pero venga, señor. Fue el argumento del señor Pinto. Pero imagínate eso. ¿Cómo lo entiende uno si no hace gol? Y el que está haciendo goles como Bayro, merece estar. Igual que yo también pido a Baca. ¿Por qué no? Sí, está bien. ¿Quién le cerró las puertas a Baca? Está bien, está bien. Lewandowski lo dijo Pinto, ¿no? Claro, sí. Pinto, aquí le escriben desde Ibagué. Don Camilo, hágase sentir. Usted como el representante pijao del programa. Hágase valer que Jason Guzmán debe estar en la convocatoria. ¿Por qué le da tuki-tuki-lulú? ¿Qué es eso? No. Ustedes hablan muy duro. Tuki-tuki-lulú. O sea, que le da miedo. Que es un primo del culi-culi-lulú. No, oiga, cuidado, cuidado. Diga que Jason Guzmán tiene argumentos para estar en la selección. Listo. No, no, no. Ya, espere que aquí... Lo que me toca oír a mí cuando... Escribe... Bueno, están escribiendo presidentes de equipo. Siempre todos bienvenidos. Gracias por escuchar el Bar Caracol que se oye y se ve. Así que ese medicamento le funciona a tu tía. Cada persona es diferente. No juegues con tu salud usando medicamentos sin haber sido formulados por tu médico. Campaña para el uso responsable de medicamentos de venta bajo fórmula médica patrocinada por NovoNovisc. Colosetas. Una aventura en la selva tendrás con golosetas de limón. Colosetas es puro sabor. Y contigo en el deporte. Colosetas chocolate. Colosetas pura diversión. Y si la música es tu vida. Colosetas de vainilla. En el recreo o en tu fiesta. Colosetas de fresa. ¡Hey! Colosetas. Mamás, de ahora en adelante queremos... Colosetas. Colosetas. Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa. Artis Cookies Factory. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS. Gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... 3.31 minutos en el Bar Caracol. Nueva EPS te invita el próximo sábado 16 de marzo a que participes en la Jornada Nacional Salud Rosa. En la que las mujeres de todas las edades podrán participar de manera gratuita de actividades de promoción y prevención como vacunación, exámenes de tamizaje para la detección temprana del cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y cáncer de colon y recta. También pueden acceder a asesoría en planificación familiar, servicios de salud oral y exámenes de riesgo cardiovascular. Solo debes asistir a tu EPS asignada y preguntar por la jornada. Recuerda, próximo 16 de marzo, Salud Rosa en todo el país. Nueva EPS. Gente cuidando gente. El Bar Caracol. En las tardes colombianas. En la noche de España y Europa. Y en el amanecer de Asia y Oceanía. Es más compañía. Ya escriben desde Manizales. Por favor, no lleven a Dairo porque hay que jugar con Alianza y Pasto. Y el 11 canta. Es un pueblo más tensado. Ese nos ganó a todos. Buenísimo. Escribe la señora Magali. Por favor, dígale a don Gabriel que deje de gritar tanto. Que yo iba manejando y me pegó un susto que casi me estrello. Doña Magali, despiértese, ojo con el semáforo en rojo. Bueno, Vargas, ¿quién está peleando a esta hora buscando cupo olímpico? El nariñense, el pastuso Juan Diego Ortiz, 80 kilogramos. Ha terminado el primer round y ha perdido el colombiano 4-1 este primer round contra el Uzbeco. Turavec Cabibulaev. Tiene 19 años. Déjalo en el Uzbeco. Sí, no, pero aprendamos Uzbeco. Por lo menos a pronunciar el Cabibulaev. Si ve que no. No, no, no. Leerlos como suenan, no se preocupe, está perfecto. Ha perdido el colombiano el primer round, el primero de tres. Vamos a ver si se puede levantar para el segundo. Vargas, ¿quiénes clasifican o ninguno? Millonarios, América y Nacional. Ninguno. Ninguno. Listo. ¿Usted convocaría a Daido Moreno? Sí. No son opiniones. Suficiente ilustración, ya todo el mundo ha hecho sus puntos. Eso, jugar al técnico es fácil, pero pónganse la cabeza al técnico. Claro, Fabián, pero todos tenemos derecho a jugar al técnico. Sí, por eso mismo, Diego. Los hinchas todos juegan al técnico. Pero yo le voy a dar todavía más bases para que juegue al técnico. A qué está jugando el técnico, qué tipo de jugadores necesita, qué tipo de características. Eso también lo tiene que ver uno, no simplemente porque está haciendo goles, sino a qué juega el técnico. ¿Por qué juega Rafael Santos Borré? Eso sí no lo he entendido. No, por eso mismo. Yo sí le puedo dar una explicación. Le acaba de ir a un aliado. El técnico, el técnico, no, yo no necesito aliados, Steven. No, no, sí me extraña. No, no necesito aliados. Por el contrario, muchas cosas parecían. Yo no digo que lo necesite, pero se le fue. No, pues no importa. Porque yo le voy a dar una explicación lógica de por qué creo que juega Rafael Santos Borré. Dentro de su esquema táctico, y Rafa ya lo, en unas declaraciones a ESPN el año pasado, le preguntaban que si no estaba jugando alejado de su zona de influencia. Y él decía que sí, que era un pedido del cuerpo técnico que lo ponía muchas veces a jugar un poco más abierto, especialmente por el costado derecho del equipo, para taponar la salida del lateral izquierdo de los equipos en determinados partidos. ¿Cuáles de estos delanteros que ustedes están nombrando pueden llegar a hacer esa función y que liberen un poco de la responsabilidad táctica defensiva a James Rodríguez, que es el que juega ahí retrasado? Vamos a pegar de una frase, de una frase también de muchos entrenadores. Yo creo que vamos a ir por la misma. Los buenos jugadores se adaptan a cualquier sistema. No, no me vengan con eso. No me vengan con eso, que si no tienes la capacidad física. No, Diego, esa sí te la peleo, eso sí te la peleo. Claro, entonces no podrían jugar con capacidad física, ni James, ni Juan Fernando Quintero. Se ubican, por eso el técnico está ubicando jugadores a su alrededor, que lo puedan hacer. Y usted como técnico le exige eso a un jugador, le pide que le haga esa función y usted lo va a sacar. Pero a todos no le pedimos, usted dijo aquí una vez que Juan Román Riquelme lo ponían a jugar y que no le pedían nada. No, pero eso era nosotros. Ah, bueno. Nosotros le pedíamos que cumpliera en la función ofensiva y acá ¿quién le está pidiendo a James que vaya y haga esos recorridos? Dígame quién le está pidiendo eso. Y entonces nosotros no le tenemos que pedir a James lo mismo que le podemos pedir en una posible convocatoria a Dayo Moreno. ¿Y qué le están pidiendo? Santos Borré hoy es el jugador más sacrificado del equipo, pero no hace un gol. Es el goleador de la selección Colombia, Diego. Y lo primero que le dé es el goleador de la selección Colombia, Diego. Pero estamos hablando de eliminatoria, pero yo me pregunto. No, no importa. En esta era del técnico. ¿Cuántos goles tiene Santos Borré? Es el goleador, no importa. Tiene tres o cuatro, pero es el goleador de la selección. Pero entonces, ¿qué es lo primero que yo le pido a mi goleador? Pero eso es usted, Diego. No, no, es que eso es en el mundo. Yo veo que todos los nueve tienen que hacer primero goles y después a otras funciones. No, no, no. No, yo sí lo veo así. Cavani se cansó en algún momento de hacer trabajo táctico en Boca hasta que le llegaron los goles, Diego. Ahora Cavani lo veo jugando arriba y ahora sí la está metiendo. Cuando le metieron sacrificio, claro que lo vi. Usted no vio en el clásico viniendo a volantear, retrocediendo. En el partido con Racing ayer se retrocedía casi 40 metros a jugar casi de volante por izquierda. No, Diego. Yo lo que veo y lo puedo mirar en todo el mundo es que al goleador lo primero que se le piden son goles. No voy a dar los goles. Después es sacrificio. Es una cosa que se lo pidan, pero si el técnico le pide otra cosa, para mí sería frustrante que un técnico me pida hacer una función. Yo le cumplo la función que él pida y entonces yo soy goleador, pero el técnico me mandó a hacer un recorrido por el costado y en la primera que no hice gol, entonces me saque. No, pero yo sí quisiera hacer el respaldo de mi líder que me mandó a hacer esa función, Diego. Pero yo también creo que Dairo lo puede hacer y los goles son bienvenidos en cualquier sistema. ¿Usted cree que Dairo puede hacer ese recorrido por el costado derecho retrocediendo? ¿Puede ayudar a apoyar lo mismo que hace James Rodríguez? No, no, no. Si juegan James y Dairo juntos yo no lo creo. Pero venga, en hora de la verdad, suena una cosita muy chiquita. Lo de Borreno es nuevo, la falta de gol de Borreno es nueva. Con todo y que es el goleador, es el goleador con poquita cuota. Cuando jugaba con Reinaldo Rueda era lo mismo, poquita cuota goleadora. Borré me encanta, pero no tiene mucho gol, Diego. No tiene mucho gol Borré. Solo un numerito. A ver. Ese sacrificio que tuvimos de esos delanteros que ayudaban. A la marcando. Sí, a marcar. No hicimos un gol. ¡Qué maravilla! No hicimos un gol, nos eliminaron del mundial y el técnico los aplaudió. Maravilloso el técnico aplaudiendo y nosotros eliminamos del mundial. ¿Cuántos partidos ha perdido la selección? No, no, yo vengo hablando de la historia. Siete partidos. Pero no, no. ¿Y a todos los no? No, es que ese es un presente aquí muy cercano. Por todo lo que piden, de que ayude a marcar, de que corra, el técnico los aplaudió y el público se quedó ese mundial. Una maravilla. Pero para unas cosas es igual de la historia y para otras no. No, no, no. Hoy le estamos hablando. Pero venga, en cuantos partidos, en cuantos partidos de la actualidad, en cuantos partidos de la actualidad. Sinisterra que no juega tres. Y luego Rodríguez, James y Luis Díaz, tres. Y de a uno los demás. Cuadrado, John Hader, Jorge Carrascal. Sí, ya estoy. ¿Cuántos partidos de la actualidad? Yo le he contado. Para volver a la liga. Yo le he contado dos partidos donde ha salido realmente destacado Borré, pero casi siempre pasa desapercibido. Y hemos tenido otras figuras, Luis Díaz, James, Rodríguez, figuras que realmente se han destacado en la influencia en el juego. Ahora no me van a decir que el motor del juego de Colombia ahora es Santos Borré. Y por su sacrificio táctico es que Colombia está ganando los partidos, está en la parte alta de la tabla. Perdón, pero eso sí no lo puedo creer yo. Pero entonces, ¿por qué el técnico lo mantiene, Steven? ¿Te encanta el técnico? Porque le gusta y le cumple la función. Es que yo les estoy diciendo es que uno se tiene que poner, si se va a poner de técnico, póngase en los zapatos y tratemos de ver por qué lo mete. Pero si ustedes simplemente lo hacen por eso mismo. Si fuera así, todos los técnicos tendrían siempre la razón y se acaba la discusión. Totalmente. Es que en ese argumento, en ese argumento, juegue bien al técnico con las características de los jugadores y a lo que juega. Lo que pasa es que siempre, y creo que la decía usted, es que el técnico, sí, pues el técnico nos rinde las pruebas en los partidos, porque entonces le vamos a dar siempre la razón al entrenador que por qué él los tiene. Gabriel, para cambiar de tema aquí, de McAllister está en Bogotá, mañana lo valoran si puede jugar ya el siguiente partido. Un dato para el mismo tema que no lo terminemos mal. Mire, es que mal que bien, en la eliminatoria, no quitemos los amistosos, ¿no? La eliminatoria que es el oficial que usted lo insinuaba ahora, el goleador de la eliminatoria es Darwin Núñez, con cinco. Luego viene Messi con tres, los mismos que Nicolás de la Cruz, el uruguayo. Y luego vienen los de dos, y entre los de dos están Luis Díaz y Santos Borré, con un gol menos que Messi, por decir algo. A mí no me gusta Borré como titular nueve de la selección. Sí, porque ya otro tema. Pero yo sí creo que tampoco podía acomodarme. No me lo dijo. No, pues se acabó de decir que ya se va a acomodar. Bueno, está bien, está bien. Yo no lo pondría. Terminó la pelea, Vargas. Sí, y no soy portador de muy buenas noticias, esperando decisión oficial, pero los dos primeros rounds fueron para el Uzbeco, y por la cara del colombiano que está bastante golpeada, yo creo que en el tercero también le fue bastante mal, y no creo que logremos el cupo número 40 a la Olimpiada de París 2024. Estamos pendientes de Juan Diego Ortiz en los 80 kilogramos, el árbitro de Lituania tiene en... Y ahí levantó la mano del Uzbeco, que ha clasificado a los Juegos Olímpicos. A Juan Diego Ortiz le tocará esperar a Bangkok el 26 de mayo, cuando comienza el último torneo. ¿Cuántos cupos es que llevamos? 39. De esos 39, 23 son la selección femenina de fútbol. Sí, 18. Steven, ¿sabe quién es el invitado este jueves en la Luciernan, aquí en Sin Anestesia? Me escuché el de María Fernanda Cabal hace ocho días, me escuché el del ministro Velasco, ¿quién viene? Viene don Ramón Yesurún, presidente de la federación. Hay muchas preguntas para hacerle. Uy, bastantes preguntas, ojalá Gabriela nos invite. Ojalá nos inviten todos los gabrieles. Eso, Ramón Yesurún, Sin Anestesia, este jueves, aquí en la Luciernan, a las seis. Este dato, para hablar también de los que van arriba, Daniel Osuna, ¿cuántos minutos lleva sin recibir gol Aldair Quintana? Así es, Diego, Aldair Quintana está en busca de un récord y ya le digo cuál es. Lleva cinco fechas sin recibir gol en liga. Lleva 562 minutos y casualmente ustedes que estaban hablando de Dayro no recibe un gol no recibe un gol desde el empate a uno frente a Alonso Caldas y Dayro fue el que le metió el último gol a Aldair Quintana. 562. ¿Aldair a la selección? Steven, usted... No renovó con Nacional, como dato, Diego, no renovó con Nacional Aldair, quiere quedar libre a partir del mes de diciembre. Pinto, ¿tiene calculadora? Sí, señor. Bueno, descuéntele a mil veinticuatro quinientos sesenta y dos, es fácil, pero... 462. A eso está de llegar a un récord que no se bate en Colombia, el de Dayro ya, el de Galván lo van a batir, de Otoniel Quintana, de mil veinticuatro minutos desde el setenta y dos, que logró con Millonarios. ¿Está cuánto, Pinto? 462. ¿Cuántos partidos son? Dividado por noventa. Cinco partidos. Cinco partidos y unos minuticos. Y trece minutos. No está fácil. Es duro, es duro. Y todavía está complicado. Pinto sufrió hoy con la batalla. Pero vuelvo al punto, muchachos, Aldair a la selección, ya hagámosle un homenaje al muchacho. De verdad ridiculiza la carrera. No, pues claro, estoy haciendo una ironía, evidentemente. Ya te exageraron. Llévenlo, está a punto de igualar el récord de otro día. Ya, déjame hablar a los compañeros. Aldair ya ha estado en el proceso de selección, ya ha estado y tendrá su momento porque es un hombre joven. Diego, le cambio un poquito de frente porque es que nosotros siempre criticamos que las autoridades no hacen nada por la gente que se porta mal en el estadio. Eso porque vamos a quedarnos con los líderes. Sí, sí, le hablé ayer de la famosa culebra esta que pusieron, las dos culebras que pusieron en Oriental, la pólvora. Sí, señor. Pues multa de dos millones de pesos, no puede ingresar al estadio, sanción para el hombre que hizo esta situación, lo identificó la policía. Muy bien, bueno, Pereira, Equidad, Tolima y Santa Fe, Pereira, Equidad 23, Tolima y Santa Fe 22. Ayer dábamos el dato de que Santa Fe no tenía o no tiene un promedio ya total de 17 mil aficionados desde 1984, aunque en la primera parte del 2017 alcanzó en los primeros partidos, después se cayó totalmente el promedio. Está llevando gente a Santa Fe al estadio. Está llevando Deportivo Pereira al estadio. Sí, mucha gente. Creo que 18 mil por ahí. Juega bien, sí, y ya metió en un partido lleno, 30 mil aficionados ante el América. Ante el América, ante el América, claro, van hinchas de América. Equidad ha mejorado, pasó de 400, aunque ha tenido equipos importantes ya, a llevar en un partido con Nacional 21 mil 5 aficionados. Con los de Nacional. Con los de Nacional, no, eran todos de Nacional, sí. Y Deportes Tolima no lleva público, Camilo. No, no lleva gente. Pero históricamente, ¿no? La plaza es muy brava. ¿Seis mil? Cinco mil, seis mil, es una plaza que no da de los cuatro que están arriba. En la Sudamericana creo que fueron once mil apenas, ¿no? Once mil, tres mil. Ayer, por ejemplo, Nacional hizo crisis y llevó diez mil aficionados. Diez quinientos, ¿no? Sí. Steven, de Pereira, Equidad, Tolima y Santa Fe, que son los líderes. Mírenlos, que están a un punto y ya. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál, si le tocara ir hoy al estadio, que jugaran los cuatro enfrentados, a cuál iría? A Ojo Cerrado a Pereira. A Pereira, muy bien. Bien, don Camilo Alfonso Pinto, que respalde al Tolima y a Jason Guzmán le pide la hinchada pijado. ¿Quién le quiere decir Tolima? No, 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 tengo que decir Tolima porque Tolima no está en su mejor momento futbolístico. Bueno, ¿y quién es? Con todos los números, Deportivo Pereira. No, es el que ustedes crean aquí. Usted no tiene que decir nada, ni nadie le va a decir lo que debe decir. Para Pinto Pereira. Sí. Y Steven Pereira. Pereira también. José Alberto, mientras tenga a Carlos Darwin Quintero ahí, voy a ver siempre al Pereira, al Deportivo Pereira. Listo. Giovanni. Quiero ver a Santa Fe, Santa Fe ahí, jugando en el campín. Usted quiere ver a Santa Fe, está jugando bien. Y ya se no juega tan bien, pero le mete ganas que era lo que había perdido. Muy santafereño de Santa Fe. Volvió a ganar eso, que se le había ido en anteriores procesos, pero sí que la gente va a decir, los equipos están peleando cosas y contratan jugadores. Entonces, don Fabián. A mí me gusta lo que hace Pereira y creo que es un equipo con alternativas, que se sabe acomodar a las características del rival y al contexto del partido. Don Gabriel. A mí me gusta la equidad. Me gusta hacer el fútbol sólido, serio, a veces físico y ahora con esta dosis que tienen con este volante rojas que le ha dado mucho juego y gol. Me gusta la equidad. Yo también me iría a ver la equidad. Me gusta la equidad. Además, la filosofía y lo que siempre ha planteado Alexis. Me gusta. Sí, muchachos rojas es muy bueno. Muy bueno. Veinte años apenas. Tiene un gran mediocampo. Tiene jugadores arriba de potencia y velocidad y un equipo que como ahora siempre ha sido seguro, ahora mucho más seguro. Yo me iría a ver a equidad. Invito a la gente a ver a equidad. ¿Equidad no juega en el Campín este fin de semana o Fortaleza? Ah, Fortaleza. Fortaleza contra América, ¿no? Contra América el domingo. Va a ir al Campín, Steven. Sí, claro. Sí, señor. Mire, Diego. Está esperando la caída de Parías. No, yo no espero la caída de nadie. No, sí, no. Él se cayó solito. Claro, claro. Pereira tiene un promedio de 20.050 asistentes este semestre. 20.050. ¿Cuánto tiene Santa Fe? Santa Fe tiene, ya le digo, 16.014. Eso. ¿Y Tolima? El Deportes Tolima, 9.120. ¿Junior? Junior de Barranquilla tiene sexto, 15.202. ¿Millonarios? Millonarios es el primero, Diego. ¿Cuántos tiene? Millonarios tiene 20.775. Vendió muchos abonos. Vendió muchos abonos. Lo de Millonarios es impresionante. Pero ¿sabe quién es tu menú acá? Y la gente ha estado respaldando a pesar del mal momento. Claro, le dijeron unas cosas un día a Gamero, pero la gente entendió que había que reconocer todo lo que ha hecho con el cuadro. Vamos a ver cuánto dura eso. Claro, eso también es cierto. Esto es un resultado. Bueno, pero él también lo había dicho. Están de resultados esto que hace cuatro meses estaban que quemaban la sede de Santa Fe con el presidente adentro. Hoy nadie se acuerda de Mendes. ¿En serio? Mendes Alvide anunció que estaba amenazado de muerte. Mandó un montón de mails a todos los medios. Y lo que estaban diciendo los de las barras. Allá fueron y hicieron tres plantones en la sede de Santa Fe. Oiga, yo ya nadie se acuerda de eso. Más de 20.000 el Deportivo Cali también es una enorme asistencia. 20.556. ¿Y cuántos millonarios? Pero en menos partidos. 20.775. Están pariados. Están pariados. Están sancionados también, ¿no? Uy, pero lo del Deportivo Cali es fantástico. Unce Caldas, Steven. Pide la gente de Manizales. Y que pide que no convoquen a Airo porque... 11.800. Ese fue el mejor cuento. 11.800. 11.800. Bucaramanga, ya, ¿cierto? Bucaramanga no, Bucaramanga no. ¿A cuánto Bucaramanga? Bucaramanga, uy, pero está bien la... América está en 15, más o menos. En 15, está el promedio de América. 5.700. No, a la gente de Bucaramanga, a ver, el equipo está haciendo buenas presentaciones. Tienen que ir 25.000 en el siguiente partido del Bucaramanga. Como Santa Fe, Tolima, tiene que llenarse el estadio el sábado. Bucaramanga, ¿con quién juega este fin de semana contra la equidad? Partidazo. De dos equipos defensivos. Dos equipos que no reciben goles. Las dos mejores defensas del campeonato. Han recibido tres goles. Ese partido está bueno. ¿Cero-cero? Me voy para la Ciudad Bonita el sábado. ¿Apostamos, Fabián, cero-cero? Podemos hacer una apuesta, que no queda cero-cero. Uno a uno. Pero es que usted y yo vamos a apostar por equidad. No, no estamos apostando por ninguno. ¿A que no queda cero-cero? Cero-cero. ¡Hagámosla! ¡Listo, hecha! Steven, ¿se mete en la apuesta? No. No, porque yo pierdo siempre. Pinto, ¿por quién va en la apuesta? ¿Cero-cero o no cero-cero? Cero-cero. Igual con usted siempre uno pierde nada. No, no. Mira, quien ha hecho unas pollas, se ha quedado de último. Pero intencionalmente. No. Ha ganado Eduardo Ramírez, el Internacional Lulú, nuestro hombre del máster. Yo gané. La única vez que participé, gané. ¿Cuándo? Le hace como qué. Sí, claro, en las finales del fútbol colombiano pasado. Yo gané. Ah, bueno, en las finales pasadas. Lo que pasa es que no vuelvo. No, no. No, en la final pasada lo único que ganó fue Giovanni. Oiga, Diego, pero a Alexis García, el sábado en Caracol Deporto lo entrevistamos. Yo le pregunté, ¿usted ha traicionado su filosofía defensiva a prioridad al cero? Me dijo que no, que su equipo sigue defendiéndose. Lo que pasa es que ahora ataca un poco mejor. Por eso, es que ahora es más. Encontró un 10, encontró un jugador distinto, que era un jugador diferente. No hay un hombre arriba y un medio campo que todos saben la pelota. Encontró equilibrio, antes solo defendía. Ya seguimos para rematar el Bar Caracol. Al costo y Apple presentan la hora en Caracol Radio. 3.52 en el Bar Caracol. Deja ahora, la señorita. Repita la hora, ahora, por favor, nuestra señorita digital. 3.52 en el Bar Caracol. Estívense la atraveso a todos. Potencia tu estilo con el iPhone 12 de 256 gigas al precio exclusivo de 128 gigas. Experimenta el doble de capacidades sin duplicar el costo. Con un sistema avanzado de dos cámaras, captura momentos únicos como nunca. Llévalo en al costo Icatronics por 2.999.000 pesos con 0% de interés al pagar con tarjetas de crédito de vivienda autorizadas. A costo, hiper ahorro, siempre. Víjense hasta el 31 de marzo de 2024. Termines y condiciones en acosto.com. El concierto más exitoso en la historia de Bogotá. Vuelve al estadio El Campín este 12 de julio. Concierto de conciertos, rock y pop. Elefante. Enamitos verdes. Rosario. La mosca. Juan Fernando Velasco. Prisioneros. Alex Sintec. Cómplices. Gipsy Kings. Estadio El Campín. 12 de julio. Compra tus entradas a partir del 15 de marzo con el 40% de descuento en tu ticket. 313-284-8080. Ricardo Leiva Producciones. Invita a guardiente antioqueño. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Temporada astral. 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Los más grandes artistas de la salsa se reúnen en una sola noche el 13 de julio en el Estadio El Campín. En el homenaje al maestro Willy Colón. Víctor Manuel. El tratado de olvidarte. Jerry Rivera. Ya y mi amor es soñar. Ray Ruiz. Y se me fue soñar. La India. Sí, mi mayor vez. Adolescentes Orquestra. Me tengo. Charly Cardona. Willy García. El conjunto clásico. Y aún falta un invitado especial. 13 de julio Estadio El Campín. Tour Viva la Salsa. Estamos en venta con el 40% de descuento hasta el 16 de marzo. Estadio totalmente numerado. Tu ticket. 313-284-8080. Ricardo Leiva Producciones. Seguimos. En el Bar Caracol. Diego Rueda. Este jueves en la Luciérnaga con Gabriel de las Casas y todo su equipo. Don Ramón Yesurún, presidente de la federación. Oiga, Pinto, estamos jugando Liga Premier. Sí, señor. Está jugando el Chelsea en este momento. El partido que estaba pendiente. Permíteme, ya le digo. Va uno a uno. Uno a uno contra Newcastle. Las anotaciones de Jackson a los seis minutos. Y Isaac a los cuarenta y tres. Estamos en el descanso. Bien. ¿Cuándo debe salir la convocatoria, Camilo de Colombia, para los amistosos en Europa? Dicen que miércoles en la tarde está saliendo la convocatoria, Diego. Miércoles en la tarde. Porque los partidos son el viernes veintidós y el martes veintiséis. Sí, esos son en horarios del Bar Caracol. Sí, señor. Dos quince, el primero y el segundo. Tres. Tres de la tarde. Nosotros, a propósito, mañana estaremos de dos a tres con el Bar Caracol y a las tres el juego Barcelona-Nápoli. Y todo lo que pase con Arsenal ante el Porto. Don Bejarano, ¿cómo le ha ido? Bien, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, bien, bien. Eso. Noticia del tenis tiene. Bueno, Diego, después de que Rafael Nadal no pudo regresar en Indian Wells, el ex número uno del mundo, el español, pues ya tiene paradas fijas para su vuelta al circuito, que va a ser en la temporada de polvo de ladrillo en Europa. Va a ir a Monte Carlo, a Barcelona en su tierra natal, a Madrid también en su tierra natal, a Roma, y irá finalmente a Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Va a ir Rafael Nadal, va a hacer su gira ya para retornar a la competencia profesional. Y a petición y solicitud de sus compañeros. No es cierto. De muchos. De todo, de Steven. Yo doy fe que sí. Pinto, usted escribió que sí, ¿cierto? Yo no sé, pero sí. Qué fácil. Quieren al rey del chiste. ¿Don Gedión no? No, Abejarano. Ah, yo pensé que iba a ser Don Gedión. El chiste de Don Gedión. Por eso aburrieron a Danielito, porque le daban tanto palo. A ver, cuéntelo, Abejarano. Bueno. Este es el rey como era en la calle. Vamos a hablar de alguien que puede ser Camilito. Camilito. Camilito, Camilito. Camilito, ¿dónde has estado? Le preguntan a Camilito. El profesor Piñón. El profesor Piñón. El profesor Piñón, ¿dónde has estado? Dice, en una clínica donde te quitan las ganas de tomar. Uy, preciso para Pinto. Preciso, ¿no? Para el profesor Piñón. Y le preguntan, pero si estás tomando, le dicen. Sí, pero sin ganas. Vámonos. Oh, Diego. Diego, la verdad. El invento de la canción. Acertémosle. No entiendo. Vamos a cerrar esto peor. Ese interés de Diego de apoyar esos talentos, no entiendo. Oiga, Pinto. Ya entiendo por qué no vino Fabián, para no tener que ver esto aquí en vivo en directo. David Ospina está hoy en la tribuna. Acá lo estoy yendo, tranquilo. Lo siento tanto. En el partido de Al-Nazar, no le está yendo bien, está quedando por haber eliminado, pero está en este momento el colombiano David Ospina por fuera. 3 a 2 en 85 minutos y el colombiano no está ni siquiera entre los suplentes. Ya seguimos en el Bar Caracol. Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda. Bueno, a todos nuestros estudiantes, gracias que nos ven, nos inscriben. ¿Por dónde nos pueden ver? Steven, siempre el Bar Caracol. Facebook y YouTube, Caracol Deportes, ahí nos encuentran. Estamos siempre. Que pueden tener que aguantarse a Gabriel hoy, pero ¿por dónde pueden ver? No, pero ¿usted por qué me trata así, hombre? Y a Pinto. Salió buenísimo esto hoy. Sí, salió chévere, pero a pesar de que pide la gente que José Alberto hable más y que Giovanni hable menos. Yo hablo cuando me toca. Bueno, ¿por dónde nos pueden ver, Steven? Facebook y YouTube, pero además de vernos, suscríbase, porque esa es la idea, que se suscriba y pueda tener ahí siempre las notificaciones cuando estemos en vivo. Muy bien, nos vamos. Recuerden, el jueves en La Luciérnaga, a las seis de la tarde, sin anestesia, con Ramón Yesurún, presidente de la Federación. Y mañana a las dos aquí, Barcelona-Nápoli y Arsenal el enfrentado ante el Porto. Las noticias en Caracol, el bar vuelve mañana a las dos de la tarde.